Pues muy buenas tardes, bienvenidos un domingo más a la hora virtual. Siempre empiezo con miedo porque ya sabéis que llevo aquí pocos domingos. Pero ya se ha empezado a saco, o sea, no has puesto ni foto ni nada. A saco. Hoy no he puesto ni real o virtual, es verdad. Hoy no he puesto ni real o virtual. Hoy hemos empezado a saco porque tengo muchas ganas de hablar con nuestro invitado, al que ahora vamos a saludar. ¿Qué tal? James. James A. Castillo. Muy bien. Director de la experiencia de animación Madrid Noir, que va a ser nuestro tema. Bienvenido a la hora virtual. Bienvenida también Verónica. Vero, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantada de estar por aquí también. Y como siempre, bienvenido a Ramón, que es el que escribe el guión y quien realmente le tenéis que dar las gracias por la hora virtual, que es el que se lo curra, el que más de todos. No lo curramos todos, como siempre. Ah, que ya sabéis que la... Yo te digo, ahora pondré el cartel y nada, lo típico. Hoy ya ni cabecera que no tengo ni cartel. Hoy ya sí. Pues verano ya ha metido en julio, como sabéis, repito, porque luego siempre llega algún comentario. Lo digo al que a percibe el programa. Oscar no está porque está afuera todo julio, ¿vale? Ya volverá. No lo hemos echado. Ya lo viste que tuvo Rock Explorer la semana anterior. Y volverá, vamos, que volverá. Pero julio está afuera. Julio también está afuera, pero Oscar en julio no. Eso. Y volverá con sus PDFs y con esos temas sorpresas. Pero hasta entonces, pues haremos una cosa que hacemos pocas veces, que es seguir el guión. Y hoy empezaremos, como siempre, por hardware, que para eso tengo que encontrar yo el guión. Cambiar aquí la pantallita a esta vista. Y empezar hablando de esto de aquí. ¿Qué es esto, Ramón? ¿Qué son estas galletas con una vela y el número 2? Bueno, es obvio lo que es, ¿no? Pero por si alguien nos escucha, ¿no? Es Valve Index y es la tarta de cumpleaños que le han hecho porque ha cumplido dos años. Acordaros que salió en 2019. La fecha correcta, el 28 de junio de 2019. Joder, yo me acuerdo de aquel verano que estuve yo en la oficina de Vertigo Games ese día. Que lo tenía ya allí el visor. Y porque era el aniversario de Vertigo, pues no pude probarlo. Lo quedé ahí con todas las ganas. Y de hecho, fíjate que todavía no lo he probado a día de hoy. Es un ecovisor que no puede probar de los nuevos. Vamos a quedar un poco mal. Yo tampoco he probado el Valve Index. ¿Tú, Vero, has podido probar este visor? ¡Bien! Sí. Uno que sí. ¿Tú, James? ¿Has probado Valve Index? No, por desgracia no he podido. He oído hablar de él mucho. Muchos amigos míos lo tienen. Pero yo no lo he probado. Bueno, a Londres sí que llega este visor Valve Index. A donde no llegaba es Australia y Nueva Zelanda. Que estaban allí los pobres aborígenes sin poder disfrutar de la realidad virtual. Y coincidiendo con este segundo aniversario es cuando por fin se ha puesto a la venta en Australia. Y en Nueva Zelanda ese precio que veis en dólares son dólares neozelandeses. Y este de aquí, ah no, esos eran dólares australianos y estos 2.199 son dólares neozelandeses. Que al cambio pues les sale un poquito más caro que a nosotros en euro. Pero bueno, ahí en Nueva Zelanda y en Australia son todos ricos, ¿no? Sí, aquí acordaros que son 1.079 euros el pack completo de visor más estación en base más los controladores knuckles. Y aquí lo que dices tú salen unos 1.200 que es un poco más de los 1.079 euros que pagamos aquí en España concreto. ¿Vale? Que es de donde miramos el precio. No sé yo. Y bueno, pues es un visor que... Perdón. Sí, sí. No, no, habla, habla. ¿Habrá alguna noticia de que fuera a haber algún rumor de que fueran a actualizarlo de alguna forma? Ya llevan dos años, al fin y al cabo, ¿no? No hay muchos rumores concretos sobre un posible Valve Index 2. Se sabe que están trabajando en algo, se sabe que están trabajando en un visor de estos que te registran las ondas cerebrales. Con distintos temas de inalámbrico o de otras soluciones como Standalone, ¿no? Pero a saber, pues las patentes ya sabéis que las hacen, pero no tienen por qué llegar a nada. Que es la cuestión. En Valve y Steam seguro que están trabajando en algo, pero ¿en qué concretamente no hay tantos rumores como de QS3, QS Pro o del futuro visor de Apple? En fin, están más calladitos o saben guardar mejor sus secretos, aunque no son perfectos porque a veces la lían. La lían, como por ejemplo, con la última encuesta de Steam. Creo que antes de que saltara aquí, estaba buscando que no... Vale, sí, exacto. Que quería decir que lleva dos años en el mercado y acordaros que tiene 1.440 por 1.600 de resolución. Que es una resolución, en verdad que alcanza 120 tercios, pero es una resolución que ya, como sabéis, Reverge 2 tiene 2.160 por 2.160. Que parece que ya va siendo hora de... Son dos años, ¿no? Que toca ahí una actualización, ¿no? A ver si Valve, como hablabais, nos sorprende. Y siguen apostando por hardware, por hardware de PC. Pues fijaros lo que he puesto, que es la última encuesta de Steam del mes de junio, que todavía no hemos publicado noticia en la web. Porque hay unos datos que no nos encajan y creemos que Steam, como ha hecho otras veces, los va a rectificar. Claro, porque no tenía ganas de hacer las noticias y que a los dos días Valve actualizara los datos, como ya me ha hecho varias veces. Y en este caso es que es bastante obvio, ¿no? O sea, de pronto ha desaparecido un 11,8% de Quest 2, que se ha ido a parar a la categoría Otros, como veis que ha crecido un 13,09%. O sea, que visor ha salido nuevo que no esté contabilizado por Valve, para que sume un 13,9% la categoría Otros, ¿no? Que es obvio que es un error, que han contado mal este mes Quest 2, por algún motivo. La verdad es que no se me ocurre... No es primera vez que les ocurre que como Quest 2 o Quest se conecta a PC por cable o por Air Link o por Virtual Desktop. Hay a veces que los han contado como Oculus Rift, hay a veces que los han dejado de contar. Ha pasado también con visores de Windows Miss Reality, que a veces les daban categoría propia, a veces los metían en otros. Bueno, es una encuesta... John McLean, a lo mejor Air Link no lo reconoce. Pero la verdad es que es raro, ¿no? Porque al final es como si lo emulara, ¿no? Como si fuera una especie de Rift o algo, pero lógicamente ellos lo detectan, ¿no? Porque si no, no... O sea, saben que es Quest 2, ¿no? Pero puede ser, puede ser que sea algo de esto, de Air Link, vete tú a saber Virtual Desktop, yo qué sé. Es que... Y lo que habláis aquí de la noticia negativa es que este mes ha llegado el verano y los usuarios se han ido a la playa. Ha bajado o ha crecido mucho más los usuarios de Steam en general, ¿no? Porque esto, acordaros, que es el porcentaje sobre todos los usuarios de Steam. Pues este mes es un 1,86%, o sea que supone una bajada del 0,45%, que era un 2... Teníamos un 2,31. Estábamos en récords y ahora de repente volvemos al año, no sé, 2020. Esto es una catástrofe si es real, pero a saber si también este porcentaje es real o es que ha subido mucho, pues los usuarios de PC que no usan visores. Y bueno... Claro, pero es que es eso, es que es un 0,45% del 2,31%. Es una barbaridad. Yo también espero que ese dato lo modifiquen, lo rectifiquen, que tampoco sería primera vez. Y si no, pues ya veremos qué pasa con los datos de julio. A lo mejor en julio o en septiembre hay aquí un subidón, porque es verdad que con el calor la gente ha guardado el visor en un cajón. Que es de lo que va la encuesta que tenemos ahora en la página web. Si en verano usamos más el visor o menos porque da calorcito o porque estamos en la playa, en el campo, en el pueblo... No lo sé. No es un poco real. No lo sé. No lo sé. Y hablando de cifras, y hablando de cifras y con esto dejamos el hardware porque ha habido poquita cosa esta semana. No se han presentado nuevos visores ni gafas AR. Pasamos a software con una noticia de carácter económico. Que llueven los millones para VRChat. Sí, y además la foto aparece para qué van a emplear esos 80 millones de dólares de serie D. O sea, que no es la primera inversión que recibe esta compañía. Ya recibieron 10 millones, si no recuerdo mal, creo que fue el año pasado. Pues ahora llegan 80 millones de dólares, que no son pocos. Y ya veis, para acelerar el crecimiento, para expandir el equipo, o sea, contratar gente. Para permitir la economía de creador, o sea, para impulsar que los creadores de contenidos también se lleven un beneficio, ¿no? Por crear contenido en VRChat. Y otras características, pues eso, deseadas, ¿no? Por los usuarios, que no especifican. Y mira esta foto, Gaby, la verdad es que se ve un poco la locura, que recuerda Oscar cuando hablaba de los avatares. Que nada, hay que ver ahí unos en camiseta, ¿eso qué es? VRChat es una locura, pero al mismo tiempo tiene cosas maravillosas, ¿eh? A mí es una de las pegas que me pongo a mí mismo de no dedicarle más tiempo a VRChat, porque a veces entro y no me gusta lo que veo y salgo un poco asustado, pero es que luego tienes salas, habitaciones y contenido que está muy, muy trabajado, ¿eh? Hay creadores que se lo están currando y si parte de estos 80 millones, pues va a ser para que se les pueda recompensar de alguna manera, pues creo que James estará de acuerdo que el trabajo creativo se tiene que pagar, que no todo tiene que ser gratis. Hombre, por supuesto, además, todo lo que ayude a crear más y más comunidad dentro de la de virtual, bienvenido sea. Cuanta más gente esté metida y más gente pueda consumir, va a ser bien, mejor para la gente que quiere crear contenido en la de virtual. Pero es que es importante la cifra también, porque es que hace unos meses yo llevo como contabilizado todas las inversiones que hay en VR o AR en el 2021 y hablamos mucho de que Red Room se había llevado 20 millones, que es un montón, y además luego ya salió lo de que era como el primer unicornio de software de la realidad virtual, ¿no?, que había conseguido muchísima financiación y estamos hablando de que VRChat ha conseguido 80. Sí, sí, es la cifra más alta de lo que llevamos ya. Los 10 millones fueron en septiembre de 2019, que he dicho, el año pasado, creo. Pero, vamos, yo soy de las personas que no se han metido aquí nunca porque no me llama nada. Soy sincero, ¿no?, con vosotros. Bueno, tú, James, ¿tú has probado VRChat? No, no. Qué va, no. Tampoco te atraes, ¿no? No, 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 no. Pero un poco por lo mismo, porque tiene ese elemento casi como de 4chan, un poco como de... Es como la zona oscura del VR donde todo puede ocurrir y me da un poco de miedo, la verdad. Pero, o sea, no estoy seguro de que tiene que haber gente que no se es muy guay, pero... Sí, da un poco de miedo. Cualquier cosa puede ocurrir, muy buena descripción de lo que es VRChat, sí. Muy buena descripción de lo que es VRChat. Pero, bueno, eso, oye, es algo que también da visibilidad a la VR, aunque sea una plataforma que está también en monitores planos, en móviles, en PCs, en todas partes. No solamente eso, no solo VR. O sea, hay gente que hace entrevistas ahí y la gente habla en plan psicología, grupos de apoyo, o sea, de todo. Es una locura. Ya Michel ya retransmitió su último concierto de Nochevieja en VRChat, por ejemplo. Es verdad. Dice Anónimo José, Red Room no fueron mil millones, fueron cien millones, o sea, espérate, sí, cien millones, cien millones. Cien, sí, sí. Mil millones ya son muchos, ¿eh? No, 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 por eso te haya pensado Dios te a mil millones, no me suena. Mil millones, mil millones es lo que daría yo por una continuación de este juego. Es verdad. Por ejemplo, ¿qué ha sido noticia esta semana? No por este juego, sino por el que hizo el mod VR. Sí, el libre que estaba haciendo el reclaimer VR, que era, bueno, era, ¿no? Porque lo que dice aquí es que está congelado en el tiempo, ¿no? O sea, que reclaimer VR, el mod para la Master Chief Collection, que es para el Halo de PC que iba a hacerlo compatible con realidad virtual y con controladores de movimiento también, como creo que tienes por ahí, Gaby, la imagen que se ve, la que publicó, ¿no? Y todos cuando vimos esto, yo soy gran fan de algo. Y cuando vi esto en VR, ¿no? Podemos ver las armas así y tal. Pues muchas ganas me entraron, pero es verdad que estuvo bastante inactivo en Twitter. Pensábamos que había desaparecido. Creo que, bueno, respondió después, pero volvió a desaparecer. Y ahora ha salido que ha actualizado su bio. Primero puso un tuit diciendo que había escuchado que a algunos les gustaba hacer, o sea, como modear Halo, ¿no? Hacer mods en Halo. Y ponía justo la noticia de la Season 7 de la Halo Master Chief Collection que han sacado herramientas para mod. Y luego, si os fijáis en la bio, al principio pone Ingeniero en Halo MCC. O sea que, que en teoría se ha pasado a currar con Halo, con 3, 4, 3 Industries. Y no sabemos si, bueno, no sabemos, no nos han anunciado nada. Simplemente ha dicho eso y, bueno, lo más seguro es que la VR hasta luego porque ha dicho esto de que es Reclaimer VR que está congelado, ¿no? O quién sabe, acordaros que en 2018 hablaban que los 3, 4, 3 que están contratando a un director creativo para hacer una experiencia nueva. Una nueva, o sea, acordaros que estaba Halo Recruit, pues para sacar otra. Y Halo Recruit, madre mía. Bueno, para sacar Halo Recruit, que no saquen nada. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que sea una especie de topo de Insider ahí dentro de la saga Halo para que algún día sí que podamos tener un soporte VR en algún título de la saga como estamos viendo. Que es posible, que es posible, las imágenes lo demuestran, así que, pues que se pongan a ello. Yo es que me conformo con que cojan todos los halos del jefe maestro, que son los de la Master Chief Collection, y le dan soporte, ¿no? Que al final es Halo 1, Halo 2, Halo 3, y no me acuerdo, bueno, es que no sé si en la de PC faltan más por salir, pero vamos, en la de Xbox creo recordar que estaban ya todos, lo de la esta. Pero bueno, esta noticia un poco curiosidad, que no... Curiosidad, bueno, curiosidad, curiosidad, jarro de agua fría, ¿veremos al jefe maestro en realidad virtual? Pues esperemos que sí, pero mira, mira quién aparece por aquí, este sí que es jefe maestro, este sí que es jefe maestro, este es, este es, pero jefe de los gordos, el vicepresidente de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, conocido para sus amigos y sus seguidores en Instagram como Boz, que tiene la bonita costumbre cada par de semanas o una vez al mes de hacer un ama, un pregúntame lo que quieras en su Instagram, y suelta perlas como que están trabajando en Quest 3 o en Quest Pro, luego recula y dice que, bueno, que sí quiero, que no, y bueno, va soltando cositas, y a ver lo que ha dicho esta semana, ¿qué ha dicho esta semana Ramón? A ver, ha dicho algo interesante este buen señor, que lo quiero yo con locura, mira, qué majo, qué barbita, qué calva, ay... Sí, nada, que no, siempre está inquieto, ¿no? Siempre, cada dos por tres está haciendo un ama de estos, un pregúntame lo que quieras, y en este caso lo más destacable es lo que, con lo que abriste tú mismo la noticia en Raro Virtual, que es que Andrew Bosworth reconoce que no comunicaron bien la posibilidad de introducir publicidad en juegos de Oculus, acordaros que Blaston iba a tener una, iba a ser uno de los primeros juegos en traer publicidad oficial de Facebook, integrada, como veis ahí en la imagen, en la valla, esto que estáis viendo es la publicidad que ellos han puesto después, que no tiene nada que ver con la de Facebook, porque al ver la reacción de la comunidad, ya sabéis que hicimos una prueba especial, Verónica, tú estuviste en ese programa, y hablamos de que quizá lo podíamos ver bien con juegos free to play, ¿no? Pero a un juego que ya habías pagado lo veíamos raro, ¿no? Y claro, ellos dicen que no lo hemos explicado bien, yo creo que lo explicaron perfecto, lo que pasa es que, o sea, no sé, lo que falta por explicar. Él no entiende la reacción negativa exagerada de la comunidad, le ha sorprendido mucho al pobre hombre. Pues bueno, pues está bien que sepa qué ocurre fuera de los despachos, a la gente en principio no le ha gustado la idea de publicidad dentro de los juegos, cosa que por una parte a mí me extraña, porque no es una cosa nueva que se haya inventado Facebook, ya hay publicidad en juegos, ya se ha hecho otras veces, tenemos publicidad constantemente en... Pues bueno, ahora mismo en el campeonato de fútbol de Europa tenemos publicidad en las vallas, publicidad que depende del país, uno ve una publicidad o ve otra, o sea que es un poco publicidad en realidad aumentada, no exactamente así, pero bueno, esto de la publicidad integrada en las películas, el patrocinio, no es algo nuevo realmente. Yo, bueno, luego hablaremos del corto de Madrid-Noir, que ahí no hay publicidad, pero sí que salen unos cuantos guiños a marcas con otro nombre, porque me imagino que no habréis podido, que no habréis podido o no habréis querido meter, pues bueno, cierta marca conocida de bebida alcohólica o de tabaco o de... Bueno, ya que tenemos aquí a James, ¿qué opinas tú de este tema de la publicidad? O sea, como vosotros, o sea, si hubiera tanto disponible, ¿le habríais hecho caso para algo como Madrid-Noir? Hombre, está un poco feo la publicidad, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, ya como usuario de juegos o de películas en general, por mucho que se utilice la publicidad para financiar películas, siempre que aparece un Ford o aparece un Jeep y ponen el logotipo de Jeep en la peli, se ría bastante y siempre está un poco para atrás, en videojuegos se pasaría un poco igual, sí. Y además son comunidades, esta sobre todo es una comunidad tan protectora de sí misma, y no le gusta cuando la gente viene de fuera con ideas muy de a loca de marketing, en general la gente no suele estar muy de acuerdo con ellas, la verdad. Para Madrid-Noir, hubo un momento en el cual nos lo planteamos por un tema únicamente de autenticidad, una cuestión de, meramente, de si vamos a hacer Madrid de la época, ¿por qué no vamos a poner la marca de Tío Pepe, por ejemplo, la original? Pero llegó un momento en el que era tal lío, o sea, por temas de producción, por una producción muy rápida, meternos en temas de conversaciones legales y de aumentar el presupuesto para ver si teníamos que poder hablar con un abogado, ya llegó un momento en el que desde producción dijimos, mira, vamos a intentar, podríamos hacerlo, pero supone tal esfuerzo y el beneficio sería algo tan mínimo, porque la mayor parte de gente de fuera de España no tiene ni idea de lo que son estas marcas tan importantes para nosotros, ¿no? Entonces decidimos pasar. Había algunas que, por suerte, ya no están registradas o tal, que se puede usar, como el Cine Capitol, por ejemplo, que tenemos la señal de Capitol del cine y tal, que eso, por ejemplo, sí que se puede utilizar, y algunas sí como más que sí, o correos, por ejemplo, sabíamos que no íbamos de ningún programa poner nuevo tipo de correos, pero había otras que nos daban un poco más de coraje. Interesante, interesante. Luego hablaremos sobre eso, sobre esos guiños a la publicidad de la, bueno, a la publicidad de la época, ¿no? O sea, al Madrid de esa época, años 30, que tiene, que tiene, que está muy bien. Pero hay una cosilla que dice también Bosworth, que en esto que dice, que insiste en que si un desarrollador decide insertar algún tipo de publicidad en un juego para abaratar su precio, que considera que es una buena noticia, pero explica que debe hacerse bien, ya sabéis, con publicidad relevante, no cualquier cosa. Y en el contexto que eso, y que depende ya de los desarrolladores, ¿no? No aclaran si habría más formatos que lo que vimos en Blaston, pero eso es el tema. Tú, Verónica, ¿cómo has visto esto después de aquella charla que tuvimos? Pues a ver, yo creo que al final es un poco que han decidido pedir perdón más que permiso. Si iban con el discurso de, oye, bueno, sé que no somos la empresa más ideal para hablar de publicidad y que no está muy bien que os la pongamos delante de los ojos, pero hemos pensado que esto como herramienta para los desarrolladores, si hubieran ido así un poco más de suave, se habrían encontrado con la misma reacción. Porque al final es eso, hay muchos haters de Facebook en general y mucha gente que no le hace gracia que Facebook esté detrás de Oculus. Y luego también hay mucha gente que apoya a Facebook porque le ha dado un golpe, digamos, de inversión, sobre todo económica y de personal, a la OVR. Entonces están ahí un poco tal, pero claro, en lo que toca a ser molestado, a ser interrumpido, por mucho que lo disfrazaran de que era una idea para los desarrolladores, al final lo que todos se olían detrás era ya, ¿y cuánto tiempo vais a tardar en venderme esas zapatillas que vi en el móvil? O en empezar a poner publicidad que realmente no sea relevante, ¿no? Es decir, creo que se puede, que sería, habría sido, digamos, más provechoso, aunque tampoco he indagado mucho si se hizo, la opción de que, igual que yo, como en marketing, digamos, tengo un Facebook Ads Manager que me deja poner publicidad en Facebook o en Instagram para que le salga la gente que tenga interés en, yo qué sé, playa, fútbol, lo que quiera que yo ponga, pues que pudiera introducir publicidad dentro de la tienda de Oculus para gente que estuviera buscando un videojuego de temática aventura y que le saliera de meo o ese tipo de publicidad pagada dentro de la tienda, de la store, pues todavía, o dentro de sitios, como habíamos dicho, sociales, pues todavía, pero justo en los juegos, que estaba viendo, yo creo que erraron en el tiro, ¿sabes? De otra forma, se podría haber planteado, como lo plantearon, pues han aprendido la elección. Error de comunicación, efectivamente. La culpa fue nuestra, creo que no lo supimos comunicar bien, creo que el mejor camino para conseguir que los consumidores tengan grandes contenidos es que nosotros ayudemos a los desarrolladores a hacer negocios y eso era lo que buscábamos con la publicidad, decía Vox. Exactamente, tienen que apoyar mucho más a los desarrolladores y si no pueden ayudarles económicamente, digamos, aportando fondos para sus desarrollos, por lo menos que les den visibilidad, porque al final no hay tantos juegos, pero cada vez hay más, la competencia va subiendo, en App Lab ya hay muchísimas experiencias y al final lo que necesita y de lo que parecen muchos desarrolladores y estudios y tal es de la parte de marketing, de darse a conocer, de crear una comunidad y de tal y cual. Si Facebook le pudiera ayudar en eso, eso se lo agradecerían mil veces más que un anuncio en un juego. Eso creo que era lo que comentaban de la aplicación de Oculus, que iban a hacer esas pruebas de destacar contenido, no de poner publicidad en sí, sino publicidad con lo que has dicho tú de los contenidos, de los juegos, de las aplicaciones. Si es así, yo creo que hubiera tenido, o sea, tendría mejor acogida, pero bueno. Sí, eso es lo que anunciaron y luego de pronto sacaron esta noticia de esto que a todo el mundo nos quedamos siempre a cuadros, ¿no? Pero a ver lo que ocurre. Que la policía la pongan en Horizon, pues sí. Que para esos recursos de la gratuito, pues es suyo de ellos, lo pueden hacer, claro. Y como dicen por aquí, el hermano perdido de Gaby. ¿Quién es el hermano perdido? ¿Andréu, Andréu? Bueno, las otras dos cosas interesantes que dijo, aparte de, bueno, habló de mil cosas, ¿no? Pero que de las que hemos destacado, la de si va a tener mayor ajuste de IPD, acordaros que tiene tres posiciones, pues sí, Pro o Quest 3, porque no sabemos, lo normal es que venga Quest Pro o lo siguiente, aunque a saber cómo le llaman al final, si tendrá más IPD, ¿no? O sea, para ajustarlo ya sea fino por hardware o más saltos, no solo tres, ¿no? Y, bueno, en este caso no dio pistas realmente de qué iba a ocurrir, porque lo que sí que dice es que tiene que ser accesible en precio, ¿no? Claro, yo creo que por ahí... Dijo que le gustaría que en Facebook hay gente, pues, con distancia entre los ojos, como la suya, muy estrecha, y otros muy separada, que quieren llegar a todo el mundo, con lo cual, por ellos sí que harían, pues, un IPD mecánico con muchísimas posiciones para adaptarse a todo el mundo, pero como eso cuesta dinero, y eso de llegar a todo el mundo, pues, también significa que quieren hacer un visor asequible, barato, pues, pues, que bueno, que ahí está, que ahí está. Y también tiene un poco que ver con el precio la otra pregunta que le hicieron, si están pensando en que los próximos mandos Touch, pues, tengan, pues, una mayor respuesta áptica en los gatillos, en las vibraciones, pues, un poquito sin nombrarlo, se estaba refiriendo, pues, al mando DualSense de PlayStation. Y también dijo que, por su parte, encantado, que le encantaría, y esas cosas, pero que todo tiene su... su coste, ¿vale? Y, bueno, yo como comento todo. Pues, sí, como comentan en el chat, parece que ya no habla tanto de las futuras quests, se ve que le han dado un toque, le ha dicho Zuckerberg, oye, para allá, ¿no? No, que las quest 2 se están vendiendo muy bien. Si dices que van a sacar unas quest 3, a lo mejor la gente se espera. Cállate un poquito, no se va a caer a la boca, no se va a caer a la boca, sí. Pues, sí, dentro de poco, ya sabéis que se ha acabado el trimestre, el segundo trimestre del año, y dentro de poco escucharemos a Zuckerberg otra vez responder ante las accionistas cómo ha ido el tema, ¿no? Si quest 2 sigue siendo la caña, ¿no? O lo que quiera decirnos, ¿no? Que hay ganas de ver qué ocurre. Tuvimos una muestra hace bien poco, en esos días especiales de cierta empresa que hace descuentos por la compra online, que hubo cierto visor llamado quest 2 que se agotó, y simplemente lo habían bajado 20 euros de precio, y en cambio otro que lo bajaron, 250 euros de precio, no se agotó. Así que me da la sensación de que quest 2 se sigue vendiendo bastante bien después de la campaña navideña, me da la sensación. Que estarán contentos. Pero bueno, los que yo no sé si estarán tan contentos con la venta son estos personajillos de aquí, que es que me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia el uso de las gafas en Real Light, gafas de, bueno, de Real Aumentado o gafas inteligentes, que llegaron de la mano de... Realidad aumentada. Le llamaría yo a lo que tienen. Ellos le llaman, tú le llamarías Realidad Aumentado, y lo hemos estado llamando ellos así, pero han empezado a llamarle, como rebajando un poco sus características, llamándoles gafas inteligentes, que llegaron con Vodafone justo hace un mes, y que han sido noticias esta semana porque han integrado en su SDK el seguimiento de manos. Es decir, que ahora podrás controlar ciertas aplicaciones, pues como haces con Oculus, por ejemplo, con el gestito de OK, ¿eh? Han lanzado la versión preliminar de su SDK, en Real SDK, que añade eso como preliminar, es una beta, y comentan que lo seguirán mejorando, pero la imagen que has puesto antes tenía los 23 puntos que traquea de cada mano, y también eso lo que hablas de las poses. Hay unas seis diferentes poses, y de cada, de la mano izquierda y la mano derecha, para hacer los gestos habituales del pinch, del agarre, del puntero. En definitiva, pues ya sabéis que, sobre todo para este tipo de realidad aumentada, de estar controlando cosas de multimedia, de poner pantallas y tal, yo creo que es perfecto que no tenés que estar con un controlador, que es lo que tiene también Real Life. Y aquí veis como un ejemplo, ¿no? De ese, del aumentar, ¿no? De escalar la imagen virtual. Esta no se mueve, pensaba que era vídeo, pero no, esta es imagen fija, y pensaba que íbamos a ver ahí cómo rota la bola del mundo, pero no. A ver si Budaphone se anima y nos manda un kit, porque estamos esperando. Y lo probamos, porque, oye, somos pioneros, ¿eh? En Europa, después de Alemania, España ha sido el segundo país donde se ha puesto a la venta. Yo he mirado esta mañana, y las estadísticas de Google Play siguen igual, igual de tristes, de la aplicación de esto. Que son más diez de la aplicación Budaphone 5G Reality, y más 500 de la de Real, la de Nébula. Bueno, no sé cada cuánto tiempo lo autoriza Google estos datos, pero acordaros, de más diez, creo que salta más cincuenta. Entonces, pues todavía no sé que no ha llegado. Hombre, yo te puedo decir que en mi pueblo, que es pequeñito, no he visto a nadie por la calle con unas gafas en Real. En Madrid, me imagino que Vero tampoco. A James en Londres tampoco, porque no han llegado, no se han puesto a la venta. Londres tampoco, ¿eh? Tampoco. ¿Qué va? Oficialmente, ellos no están a la venta, como no las haya traído algún japonés o algún coreano, que es donde se han puesto a la venta, algún alemán. ¿Qué opinión tienes, James, de la realidad aumentada? ¿Has probado Lolens, Magic Leap? Sí, he probado las Magic Leap. Me decepcionaron mucho. No sé, sí, o sea, había mucho hype alrededor de las Magic Leap y iba a ser la hostia. Tenía un colega que fue a trabajar con ellos, todo como ayudándoles un par de cosas, era como todo la expectativa. Y cuando me las puse, tío, que al final tienes un rango de visión como tan estrechito y tan pequeño y era como muy incómoda de ver y todo fue, era como, pero que esto... O sea, yo intento siempre ver estas cosas, nunca desde el punto de vista técnico, porque no es mi fondo, o sea, como mi background, ¿cómo se dice en español? Joder, que lo tomo un idioma. Mi experiencia. Sí, mi experiencia, ¿no? Yo vengo desde... Yo cada cosa que me pongo es para ver qué me permitiría contar, ¿no? En plan, esa tecnología, porque yo a nivel técnico no tengo mucho tampoco que decir. Y yo me lo puse y digo, yo con esto no puedo hacer nada, o sea, con esto, es tan incómodo, molesto, tan poco claro, no lo vi nada, no me gustaron demasiado, la verdad. Sí que, o sea, lo veo la realidad aumentada, en realidad es que llega un punto en el que teniendo los teléfonos que son tan potentes como son, las Magic Leap como que, o las gafas, me cuesta justificarlo, en plan, tener que ponerte otra cosa más encima para poder verlo, cuando tu teléfono ya tiene, pues con la cámara que hay, con el procesador que tienen, ya puedes sacar un próximo partido, ¿no? Con el iPad, desde Apple, ya todos los teléfonos tienen AR habilitado, entonces lo veo como, ¿para qué vas a hacer otra cosa que no es el teléfono? Si es que no te hace falta usuario, ya están ahí, ya los tienes. Pero bueno, sí, no sé, yo no le sigo mucho la corriente al AR, la verdad. Bueno, pues pasamos, pues pasamos de la edad aumentada en este programa, en este programa, ¿eh? Porque está James y en otros, ya sabéis que os hablaremos. Lo siento. Que os hablaremos de... Ojalá tuviera más que decir. De lentes paquets. No, 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 no te preocupes, la edad aumentada entre los usuarios de regalo virtual tampoco tiene demasiados fans. Hay mucha reticencia a la edad aumentada. Estamos todos esperando. Y a mí con Magic Leap pasó lo mismo que a ti, James. O sea, yo venía con todo el hype de todo el mundo, de tal, y fue como... Me daba hasta cosa decir es que no me parecen para tanto, pero como no tenía una opinión técnica, pues dije, rollo, no es tan malo. O sea, no me han sorprendido mucho, pero no sé, igual es por desconocimiento, pero no me han impresionado. A mí hasta me daba como cosa decir que no me gustaban porque había... Era como... La gente además te miraba en plan ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Siento que no me hicieron como el resto. Guay, supongo, ¿sabes? Pero... Sí, no sé. Qué difícil es a veces dar una opinión sincera cuando tienes ayer. Y además... Y además recordar... Alín delante, ¿no? Que está como... Sí. Recordar los precios que tienen los dispositivos, que no es tampoco algo asequible, ¿no? Y accesible a todo el mundo. En Real Life sí que es más barato, ¿no? Pero claro, ahora mismo en España necesitas... Aparte del móvil compatible, tienes que estar con Vodafone, ¿no? Tienes que cambiar de compañía. Hace Phantom Móvil de más de 1.000 euros y las gafas pues valen más de 500. Así que, pues bueno, es un deshermoso considerable. Sí, es como si hubiéramos dado un paso atrás a 2016-17 con la Samsung. Es como que yo creo que para la R todavía no es el momento. Se está intentando acelerar por Apple, seguro, pero todavía no. No lo veo yo. Y con las en Real en España y tal, yo siempre pensé, uff, eras tú. Me pegaba más en Londres. En Londres como son más cosmopolitas, más pasión, pero igual tendría más sentido. Pero no sé cómo fue que una moda en Londres. Sí, bueno, que ya está por ahí por el chat. En otoño te enseña a Facebook y a Raibu. Que va, siempre me acuerdo de las gafas de... ¿Os acordáis de las gafas de Snapchat que sacaron? Que tenían como una camarita y que tenían todo este rollo como... y han actualizado esas gafas este año y ahora con una... volviéndolas más inteligentes o más... en realidad aumentadas. Pero para desarrolladores y con un foto había más inferior al de Magic Leap que ya lo vimos, que salía ahí ejemplos de... estaban más pesadas para afuera, para exteriores, pero tenía un foto bastante reducido, más reducido todavía que... Pues hacemos cortinilla imaginaria que no la tengo y pasamos ya de la realidad aumentada del hardware y del software y vamos a juegos, juegos, juegos. Aunque la verdad es que este primero no es exactamente un juego. Es algo que va más allá de jugar. Te enseña a volar. Simulador, Microsoft Flight Simulator que va a llegar lo que será ya la nueva versión, una actualización que han hablado de que va a mejorar el rendimiento y ellos comentaban en las pruebas que habían hecho en Ultra, en la calidad Ultra en un PC con Intel Core i7 9700K y una gráfica RTX 2060 Super si antes iba a 30 a 40 FPS ahora con la actualización la SIM 5 funciona casi a 60 FPS. O sea, hay una subida ahí casi de 20, ¿no? Podríamos decir de 20 FPS y claro, si mejoran la versión plano porque ellos comentan que han trabajado en parte del motor y la arquitectura del juego de que se dibuja que es como se gestiona la memoria para optimizarlo, ¿no? Pues lógicamente también afectará la realidad virtual. ¿El cuánto? No lo han dicho. Pero es lógico que... No lo han... O sea, pero hablaron específicamente en una transmisión de Twitch que hicieron hace unos días les preguntaron ¿y esto se va a notar el rendimiento mejor en Uber? Y dijeron que sí, sí, no saben exactamente cuánto pero que evidentemente se va a notar. Lo que han hecho es optimizar el juego en general que no salió nada optimizado porque también va a salir ya la versión para la consola, para Xbox. Entonces han tenido que optimizarlo para consolas y esa optimización pues se va a también notar en la versión de PC y en la versión de Uber. Yo tengo el Microsoft Flight Simulator así que lo probaré por tercera vez. No le he metido muchas horas pero sí que me gusta intentar despegar del aeropuerto de Pamplona y ver mi pueblo por encima sin estrellarme. Todavía no lo he conseguido. Despegar, sí. Recuérdame que nunca me meten en un avión contigo. Bueno, por lo menos despego. Yo voy muy justo para este juego a ver si con esta versión ya puedo. Yo creo que lo probaré pero a lo mejor espero a que llegue el invierno porque se pone la gráfica y el ordenador pero Calentorro es un juego que exige muchos recursos. Pero vamos, es un juego espectacular que creo que pese la pena probarlo. Es como enseñárselo a la gente. Yo lo he probado un poquito pero si os digo que veo mi pequeñísimo pueblo a las afueras de Pamplona y que veo mi casa digo yo se han tomado la molestia de reconstruir mi casa. O sea, mi puñetera casa. Vuelo por encima de mi casa y veo mi terraza. Es realmente un poco y con una calidad pues por ejemplo muchísimo mejor que Google Maps que también te permite en realidad virtual sobrevolar tu casa o tu ciudad o tu calle. Sí, yo con Google Maps voy a ver debajo de la puerta de mi antigua casa mis perrillos que se sacaban la cabecilla por ahí. Es una impresión que va mucho más. Esto llega el 27 de julio ¿no Gaby? Sí, el 27 de julio llega a la versión de consolas de Xbox y esta actualización esta quinta actualización que mejorará el rendimiento de PC y un poquito antes llega llega algo que yo creo que le va a gustar a James aunque es un poco competencia ya tengo que decirlo. Bueno, esto es una aventura clásica. Está hablando con estos chicos. Oh sí, el secreto de Retropolis de Secret of Retropolis que se estrena que se estrena el 21 de julio en PC y en Quest a través de App Lab. No llega a la tienda oficial sino que llega a App Lab que esto es algo novedoso porque en principio iba a llegar solo a PC y es una... Eso es cool y todo ¿no? Esto está hecho efectivamente con Quill es una aventura point and click hecha en VR cortita dicen que no va a durar mucho quizá menos de una hora lo que es el juego los que hemos probado la demo creo que Ramón también tú la probaste en el festival de Steam te dejó buenas sensaciones yo creo que es la demo que mejores sensaciones nos ha dado a todos. Yo creo que fue lo que más me gustó del festival porque Space Youth to Die nunca ha sido mi juego está bien hecho tú lo pruebas y se nota eso lo dices porque no está Oscar te lo permitimos bueno yo siempre digo lo que opino yo o sea Oscar yo sé que no le gustan ciertos tipos de juegos pues yo soy lo contrario a Oscar pero eso que para mí Retropolis me sorprendió y tengo muchas ganas de este tipo de aventura en VR me gustó y bueno luego hablaremos de la que nos trae James que no es exactamente una aventura gráfica en sí es más una película ¿no? pero hubo un momento en el que casi hubo un momento en el que casi se convierte en un bueno click hubo un momento en el que estuvimos como justo justo ahí decidiendo que se iba a convertir y al final fuimos por peli pero existe una demo que yo creo que jamás en el abogado la va a haber de un pequeño puzzle de poner click en el apartamento de Manolo existe luego hablaremos eso es muy interesante lo que me gusta de este juego también es que que bueno tenéis que ver el trailer aunque está en inglés igual que el juego va a estar en inglés esa va a ser la pega principal ¿no? que no va a tener lo que sí tendrá subtítulos en inglés pero bueno por lo menos si no te enteras mucho del doblaje pero me encanta cómo empieza el trailer eso que empieza ahí que tienes tú eres un investigador en un mundo de robots y tienes que te contratan para buscar un diamante de una persona famosa que lo ha perdido y me hace gracia que dice no recuerdo cómo empezó y sale ahí tumbado que los ha visto en la imagen porque estaba borracho es que es Bender el protagonista es el típico detective de cine también negro tipo Humphrey Bogart con su cigarrillo y su alcohol ¿creéis que la verdad triunfa tanto en VR por los creadores es decir por los propios autores que les gusta mucho ese género porque sus padres abuelos o ellos mismos crecieron con él y lo intentan replicar mucho en VR o puede ser casualidad de la vida sin más porque es verdad que hay un montón de experiencias que utilizan un poco esa temática esa estética el misterio pero muchísimas sí, sí ahora que me acabo de caer en cuenta no sé si será una cosa de por la edad de los desarrolladores guionistas que hagan este tipo de experiencias ¿te declaras culpable en este sentido de esta alusión James? Sí pero o sea me es igual quiero decir yo lo hice o sea lo hicimos de una manera muy intencionada muy personal y que lo queríamos hacer pero sí que es verdad que creo que seguro que desde un punto de vista sociológico seguro que tiene que ver con porque son un montón de tíos de cierta edad que hemos crecido con pelis de género de críos y que queremos un poco utilizarlo pero también yo una cosa desarrollar para desarrollar para la red virtual es muy complicado y tener un género que tiene ya como unas guías tanto estilísticas como narrativas tan claras ayuda un poco porque te da una serie de reglas un poco que seguir y además el tema de la investigación y la red virtual como es algo muy personal sí que te lo permite un poco más y creo que sobre todo es la parte de que hay unas guías muy estrictas de cómo hacer algo de género y eso cuando tienes que lidiar con algo tan complicado con la red virtual ayuda mucho a que las cosas se centren un poco y no se te vayan mucho de madre yo encantaría yo soy muy fan del cine negro así que yo esto me lo voy a ver seguro perfecto pues el 21 de julio que llega y rápidamente respondo entonces tú imaginas un monque aislano un green fandango hecho con este estilo de juego pues sí me lo imagino y me encantaría si lo dices a los de double fine yo creo que me extrañaría mucho que double fine no hubiese se ha tenido un meeting sobre hacer green fandango en día estoy segurísimo de que ese meeting ha pasado seguro vamos de momento nos llega el día del tentáculo nos llega nos llega esta semana Sandman Max no esta semana o la siguiente el día 8 el día 8 llega esta semana otro no Max es verdad sí sí exacto Sandman Max llega esta semana a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal pues mirad qué contentos están en Fast Travel Games que acaban de recibir 4 millones de dólares para trabajar en sus nuevos proyectos no están a la mano que ya los están trabajando o sea solo dicen que ahora los van a acelerar pues eso y como dicen ahí podéis esperar juego de VR nuestro en los años o sea en los años que están por venir y eso son grandes noticias porque Fast Travel Games es un estudio dedicado solo a la VR porque ya ahí tenéis sus juegos Apes Construct The Curious Case of the Stolen Pets Budget Cuts que en este caso ellos son como el editor de Studios Need Corporation y luego el que acaba de salir Writhe que también llegó a Infinity la semana pasada ¿no? la semana pasada o la anterior la semana pasada llegó a Infinity y además si lo reclamabas te lo quedabas para siempre incluso cuando veas debajo la suscripción y la verdad es que y ellos ya dijeron que estaban haciendo varios juegos o sea que este dinero pues les permite seguir con ellos y aparte que la noticia también interesante que dice que el año pasado duplicaron sus ganancias y son 2,4 millones de dólares que ingresaron vendiendo sus juegos en todas las plataformas porque ellos lo sacan en todas las plataformas y dicen que también esperan duplicar esa cantidad este año que estamos a mitad de año y parece que ya lo confían en que lo van a conseguir pues supongo que habrán habrán vendido bien el juego este de terror que a mí sí que me gustó mucho el Rife de Oblivion de Oblivion After Die yo simplemente les pediría que pusieran nombres más cortos porque entre The Curious Tale of the Stolen Pets y Rife de Oblivion Aftermath se hace de la boca un poco ahí al pargata pero a mí yo juego a esos cuatro juegos que se ven ahí he jugado a los cuatro y me han gustado cada uno es diferente uno más infantil el de las mascotas no está nada mal así que me alegro de que les vaya bien me alegro de ver en un tweet que están trabajando ya en otros proyectos VR y si encima consiguen un extra de financiación para llevarlos adelante pues pues perfecto 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 y ¿qué más tenemos? un juego nuevo mira de este este no sabíamos nada hasta esta semana este es un juego sorpresa es un juego de los que le encantará a Oscar seguro porque es de puzzles porque te hacen trabajar te hacen trabajar este bueno no se llama bueno lo que quería decir que tiene una parte narrativa de nombre nuevo que Ark Ark Smith que sería un juego de palabras como si fueras pues el el herrero el herrero el herrero como si fueses el herrero arquero tiene ambientación de ciencia ficción se supone que eres el aprendiz de un maestro tipo tipo Yoda que se ha escondido ahí en los rincones de la galaxia que no quiere ser molestado por algún trauma de su pasado y le tienes que ayudar a generar pues nuevas armas y herramientas mientras intentas descubrir pues que ocurrió en el pasado de tu maestro para que se haya querido retirar y mientras te preparas para una guerra un conflicto que acaba de estallar pero no será un juego de acción todo claro pero si lo dicen que tiene esa parte como narrativa y ellos describen ahí en la en su ficha en la ficha de Oculus que que es como como un primer trabajo como cuando entras en un en un trabajo nuevo quiero decir y en tu primera semana de trabajo y tienes que ir aprendiendo pero dicen que va más allá de eso a ver como esa narrativa como se ve de un combate interestral o lo que sea se ve ahí las naves por por la ventana llegará pues uno pues dos veinticinco euros es lo que dicen que va a costar y va a tener español que eso oye hay que aplaudirlo no sabemos si voces o textos también o sea que decir textos mínimos voces ya no lo sé no no lo especifico yo apostaría que no ojalá me equivoque que es algo que decimos mucho aquí en la hora virtual pero bueno por lo menos textos en castellano tendrá subtítulos para seguir la la historia y vamos con bueno es que son mantes y simuladores o sea son puzzles en 3D o sea en 3D porque ya veis que va conectando piezas tienes que construir drones no se queda antimateria o sea hay distintos tipos de cosas y te van guiando y bueno ahora que ves la información ha sido muy poco concreta bueno bueno tenemos las imágenes y un poco la nota de prensa que decían que era eso un juego de estar en tu taller reconstruyendo construyendo herramientas y armas pero tampoco sabemos mucho más me imagino que de aquí al 20 20 20 20 29 que llega pues nos darán más más información uno que bueno iba a decir que va a llegar en PC en PC ya está aunque no en Steam es este a Township Tales que tiene muchos fans en real o virtual y es un un juego de rol un RPG en el que vas a poder escoger ser herrero arquero guerrero un multijugador online que que está en PC no en Steam donde llegará en algún momento está en PC desde lo puedes cargar desde su página web pero la noticia es que llega que va a llegar el 15 de julio a Oculus Quest y si lo precompráis ocurrirá como Chess Club que lo podréis jugar o sea el juego sale el 15 de julio que es jueves y lo podréis jugar el martes 13 de julio o sea que va a ocurrir como Chess Club que nos creíamos que salía el martes pero no era como la joder perdón era como la era como la precoz o sea los juegos de jueves van a seguir saliendo van a seguir saliendo el jueves pero parece que ahora hay una moda de que si los compras antes pues los vas a poder jugar antes que nadie que eso oye siempre mola sobre todo sobre todo yo voy a decir eso que sobre todo mola si tiene descuento como Chess Club pero este no este lo precompras al mismo precio que va a tener después pero bueno te da ah pero mira te regalan te regalan trajes no te hacen descuento de dinero esta vez pero si lo que dices tú ahora los trajes y esta cosilla y dinero del juego y dinero del juego pues bueno algo es algo venga compradlo chicos venga si os gusta comprarlo comprarlo todo yo comprarlo todo que sobra el dinero si tenéis para 3090 10 euros 10 euros 9,99 9,99 por favor mira mira lo voy a comprar yo en directo lo voy a comprar yo en directo voy a sobreestimar el efecto tan tan bueno que tiene la personalización o sea yo me acuerdo en su día con los sims que es que buscaba miles de páginas web para encontrar diferentes objetos o tal y cual y este solamente ya las opciones que tenía de ropita y de cambiarle los colores y tal y cual está mil veces mejor que las opciones que había de personalización del facebook horizon ¿sabes? entonces por ahí ya tienen mucho ganado así es que es buenísimo solo por esto solo por esto a mí ya me han ganado te ha entrado por el ojillo bien bien exacto pues bueno pues a ver que tal a ver que tal a ver que tenga que tenga que tenga mucha vida que lo compre mucha gente que haya gente en el multijugador porque si no los multijugadores se mueren si todo va bien este lo probaremos en teoría el miércoles 14 mira, mira lo que ha dicho este ¿y quién lo probará? ¿alguno de los que estamos aquí? digo yo porque si tenemos un car de baja ya somos uno menos de lo habitual ya me estáis enredando ¿no? era un anzuelo era un gancho pero era un gancho era un gancho era un gancho a ver si lo picabas ¿te ha gustado el juego? ¿lo tenemos? ya está ya sí, sí 2 más 2, 4 si no le engañaremos a James para que se haga a jugarlo pues si no pues si hay alguien que no esté viendo el trailer los gráficos son sencillos son gráficos yo es que diría gráficos en quest porque es que ¿qué gráficos en quest? yo yo son gráficos que es que trabajar en quest es difícil es que ya le han sacado partido a la quest que no hay que en quest eso que son gráficos de quest 1 y quest 2 claro que la quest 2 tiene más potencia que la 1 pero hay que hacer los juegos todavía compatibles con la 1 y espero que por mucho tiempo eso no veas la de sueño que me quito tener que hacerlo para la quest 1 uff eso ahora lo comento porque yo tengo quest 1 y lo pruebo en quest 1 pues venga ahora vamos ahora vamos a ver qué es lo que ha comentado la comunidad o lo que ha leído empezamos por lo más leído venga empezamos por lo más leído empezamos por lo más leído Ramón lo más leído todos queremos rebajas cuando llegan son los más leídos rebajas de verano 2021 y lo segundo y lo segundo más leído es la noticia que hemos hablado de 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 del creador de 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 en el mod que se va a ocurrir a 343 y luego la tercera es nuevamente de relacionar con las rebajas que es esa noticia que se hizo Gaby de selección de títulos de las rebajas de Timbiar por menos de 2 euros por menos de 2 euros llegó a estar Winlands en un momento por menos de 2 euros el Winlands 1 sigue estando el Winlands 2 yo lo vi por menos de 2 euros pero luego no lo vi por 2 euros y medio algo así que luego también puse alguno que era un poquito más de 2 euros pero había juegos por 50 céntimos que en relación calidad-precio eran cierto el Winlands 1 sigue por menos de 2 o sea por 1,99 euros por 1,99 Winlands 1 es juegazo vamos lo era cuando estaba precio normal por 2 euros es cómpralo ya cómpralo ya y vamos a ver que más han dicho los rovianos sobre las rebajas bueno esto me ha hecho me ha hecho gracia lo que comenta yo también recuerdo esa época muy bien la época del colegio instituto en la que tenías tiempo infinito cuando llegaba el verano me acuerdo que llegaba a San Juan y hay dos meses de vacaciones para jugar a todo y quemabas los apuntes en la hoguera como yo quemaba los apuntes le ponía un petardo al libro un mortero pero sí es verdad yo no sé vosotros pero quien tuviera como hablábamos que ahora veremos la encuesta ese tiempo y luego la otra la del mod de alguien que dice que se alegra por él que es una putada para los mods que estaba haciendo y como ha dicho alguien antes a ver si les mete el gusanillo a los de Microsoft en este caso concreto a 343 Industries que más tenemos que más tenemos ah del veranito la encuesta que hemos que lanzamos espera te has dicho lo más comentado antes de entrar con la encuesta uy lo más comentado pues no pero porque no me he bajado la foto anda no te preocupes lo tengo lo tengo ya aquí lo digo rápido venga dale si nada falta la foto de hecho estaba pensando que en el siguiente programa a lo mejor ni hago la foto ah lo más comentado si la tengo si que estaba aquí escondida estaba ahí en orden lo más comentado bueno lo más comentado pero ahora lo comentamos vale la primera lo comentado porque está reservado para después y lo segundo más comentado es Valve Index que ya lo hemos dicho antes como noticia que lleva ya dos años en el mercado y la tercera es la de la V30 que siempre oye te ha llegado o no te ha llegado que está pasando yo la verdad es que no sé si siquiera si la tengo pero bueno ya sabéis que John Quest soy otro mundo bueno siempre luego comentamos la primera eso luego comentamos la encuesta la encuesta veraniega en esta playa en este atardecer ahí entre palmeras quien estuviera ahí me parece yo no tengo playa cerca pero en Madrid tampoco James en Londres pues muy lejos no está el mar de Londres pero una playa como en palmeras y esta me parece que tampoco Ramón en cambio en Ramón en cambio tiene este paisaje un poquito más cerca ahí en Murcia en el Mediterráneo ¿de qué va la encuesta? muchas playas muchas playas cercanas ¿de qué va la encuesta? pues venga será la lanza James usas más la VR en verano y las opciones son sí más que en el resto del año no el calor hace que la use menos no pues suelo tener menos tiempo para la VR en verano no por otras razones y prácticamente igual a ver yo voy a decir que sabes que depende mucho porque el verano cuando eres estudiante el verano significa vacaciones pero cuando trabajas no cuando trabajas sigues trabajando trabajando en verano yo te hablo a ti en tu set en realidad no cambia tanto claro de realidad sí o sea yo creo que cuando tengo más tiempo la uso más también ahora me tengo que tomar un poco un break porque llevo o sea llevo tres años que con el head se he puesto todos los días y ahora me apetece como leerme un libro o sea leerme unos cómics estar un poco más como alejado de una pantalla todo el rato pero sí probablemente ahora que tengo un poco de tiempo hay un par de juegos o sea me quiero acabar el Half Life Alyx que no me lo llegue a acabar y y quiero probar alguna cosilla de quest que está que lo tengo a medias entonces sí pero o sea probablemente ahora jugaré más que lo que he jugado los últimos cuatro meses seguro ¿Numero? bueno todo sí a ver yo en verano lo uso menos pero no por el calor es decir al fin y al cabo te pones en un sitio bien con un ventilador o aire acondicionado y y bien es más por eso ¿en Madrid? ¿en Madrid con un ventilador? en Madrid sin un ventilador no sobrevive no si yo creo que a Rami un ventilador le parece poco dice que eso me refiero si estoy yo aquí es con el aire acondicionado y si si lo hubieran ventilado no lo pongo en VR pero vamos que lo utilizo menos sí pero no por el tema del calor yo sí que lo utilizo menos y una de las razones es por el calor y eso que tengo un ventilador aquí donde vivo yo con un ventilador nos podemos apañar pero es en parte por el calor del visor y en parte también pues porque en verano a mí me gusta disfrutar del aire estoy más libre estoy más en el campo en la playa en los pantanos intento estar menos en casa que bastante estamos en casa en invierno yo vivo en el norte igual yo eso es salir la playa y tal y cuando he ido a vacaciones que me voy o sea me voy a un sitio que no tengo aire acondicionado con lo cual ahí ya sí que hasta luego no me llevo ni el PC así que tengo Quest pero es que con el calor demasiado ya hay tiempo todo el año para viciar a saco por lo menos en mi caso lo que me estoy temiendo es que Oculus llegue y saque el One ECO 2 que lo estoy esperando ahí como agua de mayo y que me lo saque justo en agosto cuando no estoy o a ser de fondo o a ser de fondo hay un montón de juegos hay un montón de juegos anunciados para este verano de los que de momento no tenemos noticias de que vayan a salir en julio a mi agosto me parece un muy mal mes para hacer lanzamiento de juegos entonces yo me da la sensación de que quizá alguno de estos juegos esperados pues Deep Up After The Fall o One ECO 2 pueda llegar en agosto pero yo me los veo más en septiembre o que incluso algunos se retrase otra vez y acaben en octubre el One ECO 1 salió el 20 de julio de 2017 que no te extrañe que de aquí a nada salen juegos en agosto el año pasado si no recuerdo mal Star Wars Squadrons salió en pleno verano yo no recuerdo si era julio o agosto no, ese fue en septiembre en septiembre todavía hacía calorcito porque yo recuerdo jugarlo, analizarlo con el visor y sudar pero bueno no sé ya veremos ¿qué tal el Lone ECO? ¿qué tal el Lone ECO? porque me lo quiero probar para mí juegazo yo no paso ni del tutorial yo yo lo tengo a media si lo quiero acabar para cuando salga el 2 pero es de estos que he empezado y que se me han cruzado otros en medio me pasa también con Asgard Rath que me parece juegazo pero tampoco lo he conseguido terminar pero bueno porque se me van se me van acumulando se me van acumulando otros pero Lone ECO vamos mira lo que te dicen por el chat Lone ECO lo mejor antes que salió Alex Halis yo coincido Lone ECO Lone ECO me gustó mucho ok, ok pues nada pues nada pues vamos a celebrar nuestro cumpleaños James nos has traído regalo nos has traído regalo James pues sí nos has traído regalo ahora yo quedo como un putre mira, queréis una tapa de una cámara o es la tapa de una cámara si nos trajiste regalo cumplimos años el 1 de julio y el 1 de julio se estrenó Madrid Noir que mejor regalo que mejor regalo es que además cuando lo hablas si nos trajiste el día 1 sí o sí porque si no los pobres chicos del área virtual no se quedan sin regalo pues ya tenemos ya tenemos regalo pues 8 añitos que lleva que lleva Ramón yo llevo unos poquitos menos Verónica que lleva el área virtual que lleva Ramón digo ahora lleva Ramón virtual todo empezó con cosas como esta con un paquetito misterioso que contenía nada más y nada menos pues que esto el primero cruz y la verdad es que el DK1 de RIS y eso que bueno realmente el canal de YouTube arrancó en mayo el 1 de mayo el día realmente el 1 de mayo no cuando el día del trabajo ya ni me acuerdo el 1 de mayo el 1 de mayo regalo virtual realmente nació antes de cuando lo celebramos pero bueno el 1 de julio es de cuando comenzó la el canal de YouTube nació el 1 de mayo que me acuerdo que dijimos venga el día del trabajo y eso y fue todo porque Juanlo fue el que estuvo siguiendo más de cerca en Mint to BeSync 3D como se gestó Oculus y fue de los que apoyaron el Kickstarter él me contaba y tal pero yo hasta que no probé digamos este DK1 que lo probé ahí en su casa y vamos fue como todos no nos ha pasado ya sea con el DK1 ya sea con Ques ahora con Ques 2 ahora tu primera vez o cuando pruebas la UR pues pues lo ves claro y en ese momento pues fue oye no hay nada en español queremos hablar quiero compartir con la comunidad pues por eso nació RealO Virtual RealO Virtual nació como una comunidad y sigue siendo una comunidad aparte también de medio de comunicación que es esas noticias diarias artículos y bueno y también aquí ahora que somos audiovisuales ahora ya yo creo que incluso antes de 8 años vamos a hacer este programa en realidad virtual como avatares yo esto no voy a dar una fecha pero ya estamos en ensayos que conste estas fiestas que hacemos en el año o solo una prueba fíjate como ha cambiado las cosas en 8 años ¿no? fíjate que no era más un giroscopio o sea que era nada no tenía ni posicionamiento una pantalla pegada a la cara y ahora ya estamos con un visor bueno con varios visores y no solamente el hardware o sea a nivel industrial bueno claro yo sigo flipando que Facebook tenga más de 10.000 personas trabajando solamente en el departamento de Reality Labs ¿no? de VR y de AR James tú también tenías tu experiencia de Madrid Noir creada o empezada o planteada desde hace por lo menos 3-4 años y ahora 4 yo creo cuando habla sí, sí, sí antes de que hubiera o sea esto la primera la hicimos en yo sé que por ejemplo con las Oculus me pierdo un poco con las ediciones pero vamos era como estaba la DK1 la DK2 y luego vino el Rift ¿no? el Oculus Rift sí, sí bueno nosotros hicimos el cargado nuestra primera experiencia fue con el Rift lo hicimos con el Rift todo y desde entonces salió el Quest y el Quest 2 salió cuando habíamos o sea nosotros recibimos una Quest 2 pues a lo mejor un mes antes de que se llegara a la venta como para testearla para usarla para el proyecto y tal pero vamos o sea que sí que o sea en los cuatro años que ha durado la producción hemos visto evolucionar la realidad virtual o sea drásticamente además que es una cosa que en cualquier otra otra industria no ocurre tan rápido ni de coña pero bueno ¿dónde estaremos? en ocho años con lentillas ya virtuales pues por eso dentro de ocho años seguro que fliparemos porque las lentes nuevas permiten reducir el tamaño de los visores y seguro que veremos los zapatos o sea los zapatos en los armarios o sea los mamotretos que nos ponemos en la cara ahora pues de aquí en los años seguro que fliparemos pasaremos como con los móviles de los zapatos de esos móviles que iban en maletines en maletas a lo que tenemos ahora en el bolsillo y nada que muchas gracias por estar ahí larga vida por ocho años más y gracias efectivamente podéis colaborar también aquí con Twitch un día de estos a lo mejor lo dejamos para otoño en julio no sé yo quizás sí quizás pues nada terminamos ¿nos queda algo es español? no tengo ni idea es español es español estuvieron con nosotros el domingo pasado aquí muy muy majos muy sinceros así que el juego está genial es que no sé cuando una cosa te gusta no tienes por qué fingir yo creo que quedó claro que nos gustó el juego de baloncesto nos gustó un poquito menos la la el el nuevo contenido para Dimeo el Ray Rata nos gustó mucho y tengo que decir que yo ayer conseguí vencer al Ray Rata por primera vez me costó me costó y también jugamos a Desolate un prólogo otro juego español que yo no sé si a veces da por pensar que la realidad virtual está creando otro point and click está creando no sé una nueva edad del software español en realidad virtual hay un montón de estudios españoles con con muy buenos juegos con muy buenas experiencias buenos cortometrajes como este del que vamos a hablar ahora mismo porque ya entramos pues sí retrocedemos qué vergüenza retrocedemos retrocedemos en el tiempo pasamos del 2001 al Madrid de los años desde 2001 ojalá ojalá desde 2021 ¿quién tuviera nueve años otra vez? del 2021 desde 2021 pasamos al Madrid de los años 30 un Madrid oscuro son los años que preceden a la guerra civil a la segunda guerra mundial un Madrid en el que ocurren muchas cosas que averiguaremos gracias a Lola que es esta chica de aquí que se va a vivir allí con su tío y yo no voy a contar nada más del argumento nada nada eso que sea ya porque es un misterio porque es un misterio que hay que resolver es un misterio que hay que resolver con lo cual mejor no contar nada del del argumento está publicado en en la tienda de Oculus Quest está yo creo que a un precio más que razonable ¿cuánto era? ¿7 euros? ¿8? nada lo has puesto regalado sí como 8 pavos lo habéis puesto regalado 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 porque dura dura 43 minutos o sea esto no es un cortometraje esto casi casi llega a largometraje y sobre todo que es por lo que voy a empezar yo que casi casi es un juego lo que has dicho tú casi casi es una aventura point and click porque es muy muy interactivo se puede hacer y se deben hacer muchas cosas mira que majo sales ahí es que es verdad que vergüenza sí sí es interactivo desde el principio además nunca fue una cuestión de tenemos que meter interacción porque es VR y porque porque nos sale de los huevos era desde el principio era si no lo hubiéramos hecho o 100% un juego o habríamos hecho un corto de animación tradicional la idea era jugar con esa con ese híbrido que solamente existe en la realidad virtual que es esa capacidad un poco de 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 juntar esas dos formas de interactuar con las narrativas y y hacer algo que no pudiera existir en otro medio que no fuera la realidad virtual entonces está hecha con intención y con ganas y sí sí desde el principio era esto tiene que ser interactivo porque si no no tiene ningún sentido hacerlo con para el óculos desde luego bueno el sentido de estar dentro y vivir esa historia pero pero has hablado del tiempo David pero también depende un poco de esa interacción lo que tú tardes también responder porque tú también puedes hay algunos momentos en los que creo tampoco solo lo he probado una vez ya me lo corriges tú pero creo que puedes afectar también en cuanto tardas bueno hay momentos en los que te pide que le des un objeto o que hagas algo ¿no? Sí pero eso varía cada cada persona tarda lo que la idea está hecha de hecho hay dentro de nuestras posibilidades limitadas posibilidades hay como ramificaciones de lo que puede suceder depende un poco de lo que tú hagas Lola responde de una forma o responde de otra forma para hacerlo lo más natural posible la idea como decías tú antes de la inmersión era que es una cosa que me hace mucha ilusión que es que la gente cuando yo ahora vengo a estar en Madrid un mes que se lo enseñaba en plan para hacer un poco de prensa y moverlo por sitios y que la gente lo vea y tal y todo el mundo cuando Lola les pide algo hablan con ella ¿no? la responden cuando ella está siendo como parte de su monólogo y está hablando sobre están como racionalizando una tal ellos hablan con ella la responden y tal y eso para mí es una prueba de que la inmersión existe porque la gente realmente considera que está ahí con ella y que lo que le está pasando te ocurre a ti por proxy porque estás junto en esa habitación que es un poco lo que pasa a veces en cine es que siempre sabes que lo que estás viendo está grabado y editado y tú estás viendo como una recreación de lo que supuestamente está ocurriendo pero en el VR como tú estás ahí parece que te ocurre a ti en tiempo real con el personaje y además nos preocupamos mucho en que Lola siempre te mira allá donde estés ella hace contacto visual contigo entonces inevitablemente sabíamos que podríamos apostar por como inclinarnos en las digamos en el comportamiento humano más instintivo porque si hacemos bien su trabajo y Lola realmente parece una persona que está ahí la gente se va a comportar siempre como si estuviera delante de una persona normal entonces por eso no hacía falta tampoco hacer como súper evidente las interacciones sino que la gente por sí sola reacciona como reaccionaría con una persona normal y eso intentamos testearlo mucho para hacer como se dice esto en español el background engineer como hacer ingeniería inversa y si queríamos esta respuesta pues intentar ver cómo podíamos generarla para que fuera lo más yo tengo que decir que yo pensaba que la interacción iba a ser muy escasa pues poner la película al principio esto no desveló nada y la primera vez que me habló Lola y me pidió que hiciera una cosa me quedé como perdona o sea estás hablando conmigo y efectivamente estaba hablando conmigo y me estaba pidiendo hacer una cosa que tenía que hacer para que continuara la historia y me dejé y dije wow y luego hay un detallito que a mí que no sé si hay más porque no tampoco lo he podido probar muchas veces lo he probado yo dos veces que bueno que cogí un objeto que lo he comentado por ahí creo que en algún chat que es la pipa y se me ocurrió llevarme la boca y la pipa se queda en mi boca de mi personaje porque no se ve dije yo wow y me recordó a Half Life Alice cuando coges un casco de la obra y te lo pones y se queda ahí puesto así que no hay una diferencia pero ya estaba ahí claro porque al final siempre estás intentando como llamar a la curiosidad de todo el mundo y al final como la gente que tiene más experiencia o que a lo mejor lo ve es mucho más como que le gusta interactuar las cosas siempre va a intentar abrirlo todo tirarlo todo cogerlo todo ver si se lo puede poner y yo mismo en un momento que cogí la pipa y me la quise poner en la boca y no podía y dije además me quité el casco y a Patrick que era el se ve y dije Patrick podemos hacer que la pipa se te quede en la boca y dijo sí pues claro yo venga voy a pasar la boca y la pusimos y depende de donde te la pongas o sea tiene como tres posiciones incluso en un momento dado nos debatimos porque hay una cajita de cerillas y hubo un momento en el que tuvimos una reunión de oye y si sacamos una cerilla y encendemos la cerilla y te enciendes la pipa y te la puedes fumar y ya llegó un punto en el que Patrick me dijo James no se te va a la olla pero se intentó se intentó un detalle un detalle que me ha hecho gracia yo creo que para ponernos a todos en contexto porque habrá muchos que habrán oído hablar de Madrid Noir pero no tengan muy claro a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió la idea cómo evolucionó en qué os inspirasteis para la creación y si en todo este proceso de tres años más allá de el hardware o la tecnología o el planteamiento que todos esos cambios digamos más importantes que ha tenido la historia a la hora de adaptarse Vero solo una cosa que eso eso es genial pero o sea antes de nada porque habrá gente que te ha escuchado aquí que no sé cuál es tu background o sea cómo porque hablamos en 2018 en el Roscas de la hora virtual y eso antes de que Gaby empezó a saco algo es que a eso dije no no yo mira me presento muy brevemente y ya y te respondo Vero pues yo o sea yo vengo del mundo de animación o sea yo empecé con el mundo de cómic muy chaval e ilustración y tal y me metí en el mundo de animación hace ya como 6-7 años y trabajo sobre todo como diseñador de personajes para proyectos de cine o de televisión para animación para 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 Sony para Nickelodeon para Cartoon Network para todos estos estudios de de Estados Unidos y de Europa y hace unos años hace ya como 5 años o así hay un pequeño proyecto de realidad virtual que se llama Melita que imagino que a los que llevaréis ya tiempo siguiendo la realidad virtual lo conoceréis que me llamaron justo con con Roberto con Nicolás y con Rafa y me llamaron para hacer la edición de arte de Melita y yo y una colega mía nos metimos hicimos todo el concept diseño de personajes edición de arte y ese fue realmente mi primer contacto con la realidad virtual real yo había visto como en un evento alguno de los proyectos de Google Spotlights pero pero además lo vi como en el Samsung VR que era como una caja el cardboard este que era con el móvil y tal era como un video 360 que no había de verdad y tal y cuando fui a Madrid fue la primera vez que probé para en Future Lighthouse la primera vez que probé la realidad virtual y de ahí surge un poco y ahora voy a justo hilarlo con la respuesta a tuya, Vero a tu pregunta porque en ese proyecto que fue como donde todos un poco aprendimos de las limitaciones y del lenguaje del VR y de cómo afecta al VR a la audiencia y tal yo había algo que desde el principio como que no tenía del todo claro que era esta idea de traer casi todas las referencias como del lenguaje audiovisual del cine a la virtual porque a mí no me gustaba nada que me movieran cuando estaba en una escena a mí que me mueva la cámara y que como si yo fuese la cámara y yo tuviera que estar mirando como en un contraplicado desde arriba o en un no me gustaba o tal no me gustaba porque además me distraía mogollón cuando hacías cortes de escena si tienes que hacer un confundio a negro y vuelves a abrirlo y luego la gente está desorientada porque no sabe dónde mirar y luego sabes como que al final hace que la narrativa como que le cueste mucho arrancar porque constantemente estás confuso y estás como mirando es como un poco no me acaba de convencer y salí de ahí sencillamente con la idea de que creo yo consideraba que como que el lenguaje del teatro se traduciría mucho mejor a la realidad virtual que el del cine porque por el mero hecho de que tú en el teatro estás en el mismo espacio físico que los sets que los actores que las luces que todos los ingenieros que hacen la obra y además ya pensando en términos como más de dirección de arte y tal era la idea de en un teatro tú tienes un set pero tú tienes o sea estás en un interior de una casa con una mesa una silla y una ventana de mentira y lo quitas y le pones cuatro farolas y un banco y estás en la calle y esta idea de poder transicionar y utilizar eso como una herramienta narrativa para comunicar de la manera más rápida posible a la audiencia lo que está pasando porque al final esa es para mí la clave de la narrativa en realidad virtual es buscar qué lenguaje quieres utilizar para comunicar lo más rápido posible a la audiencia lo que tiene que saber porque al final si tienes grandes sets gigantescos con diferentes con cielos con grandes espacios la gente se distrae y si puede interactuar todo el rato la gente se distrae todavía más y si tiene que ser una historia tú ya estás dejando de lado un montón de potencia narrativa cuando estás a enviar porque no puedes ni hacer frames ni ¿cómo se dice esto? ni encuadrar ni puedes editar ni puedes hacer unos planos entonces ya le estás dando a la audiencia muy poco o sea mucho control perdón entonces siempre buscando la manera de no darle poco control pero sí como intentar reducir la posibilidad de que se distraiga entonces una vez teníamos el teatro que ya para mí era como una apuesta segura luego vino la idea del género que eso ya es una cuestión totalmente personal yo considero que en el mundo de animación no ha habido un desarrollo del cine de género muy grande y para mí es una cosa que yo como audiencia de la animación también como que me encantaría que más gente hiciera entonces yo ya en un momento dado me dije a mí mismo que bueno si yo tengo la posibilidad de crear contenido de animación voy a intentar siempre empujar la energía de género entonces sabía que era algo policiaco y cuando estaba pensando en el proyecto Madrid Noir yo llevo 8 años fuera viviendo en diferentes sitios y estaba viviendo a Madrid a menudo y recuerdo un momento dado pensar o sea esto le pasará o sea cualquier miembro de la audiencia que sea que haya vivido fuera o que sea inmigrante o lo sabrá que es una sensación de cuando tú te vas de tu ciudad y vuelves al cabo de los años la redescubres porque hay porque tú cambias tu percepción de las cosas tú has vivido en otras ciudades hay cosas que dabas por hecho que cuando ya no están te das cuenta de que te han faltado y que vuelves a buscar entonces en ese momento empecé como a volver a enamorarme mucho de Madrid y pensé que además estaba leyendo mucho sobre la historia de Madrid y empecé a bueno y ahí como que se gestó la idea de que podría ocurrir en Madrid que además consideraba que lo haría más genuino porque yo soy de Madrid y si yo fuese a hacer un proyecto de animación de raya virtual el noir y lo pusiera en Nueva York o lo pusiera en Chicago sería un tanto deshonesto porque yo en esas ciudades de ahí no soy tampoco le podría dar ningún twist genuino porque no las conozco tan bien y además que tampoco aportaría nada porque todas las historias de policía que desde la historia se han hecho o en Los Ángeles o en Chicago o en Nueva York y consideraba que si lo hacía en Madrid pues le daría al menos le daría un twist que lo haría un poco más interesante y desde luego más genuino por suerte la gente lo vio como algo añadido yo tenía miedo de que a lo mejor al hacerlo en España y en Madrid lo hiciera como más digamos como más estrecha el más nicho pero todo lo contrario se convirtió como en algo como que lo hacía más exótico que nos parece muy raro siendo españoles pero fuera de España lo hace muy exótico y creo que en parte por eso pues tanto Atlas V que son un estudio francés como Oculus que son americanos como Epic que son americanos como Nogos que son ingleses lo vieron como un valor añadido y no como como algo como que lo echará para atrás y un poco pues de ahí vienen un poco las ideas y luego ya la parte narrativa fue más complicada porque ya requirió muchos años de como de empujar y tirar pero lo que fueron como los los tres pilares básicos del proyecto eran eso eran mi obsesión con Madrid en ese momento que el teatro se podría traducir mejor a la virtual y hacer algo de género y ya después de eso con mucho tiempo pues se fue cada vez generando más esta idea del proyecto ¿Has trabajado con Atlas? Que te ha faltado te ha faltado o no lo has dicho creo pero que cuánto tiempo ha estado en desarrollo pero este en concreto porque ha estado cuatro años nosotros probamos el prólogo en 2018 pero esta aplicación en concreto cuánto tiempo ha estado en desarrollo la producción empezó en enero la producción o sea hicimos el corto en 2018 luego eso dio lugar a prácticamente un año de intentar de reimaginarnos el proyecto haciéndolo más grande y ahí es un poco donde lo comentaba antes de que incluso como que testeamos la idea de que fuera un buen click en un momento dado incluso hablamos con playstation para que nos porque a lo mejor querían ellos meter algo de o sea hubo como un año entero de iterar de buscar ideas de ver qué queríamos hacer con el proyecto de buscar partners o sea fue un año muy largo para intentar conseguir la primera financiación una vez todas las fichas de dominó fueron cayendo y ya teníamos la producción más o menos cerrada empezó en enero del 2020 y o sea ha sido una producción y la acabamos un mes antes de que saliera pues junio pues hemos tardado 18 meses año y medio de producción en COVID por la mayoría por desgracia claro, claro o sea os ha tocado trabajar en teletrabajar en vez de estar ahí estar ahí sí sí hombre por suerte toda la preproducción o sea lo que fue el guión y el arte y gran parte del departamento de arte y tal sí que lo pudimos hacer en estudio entonces los chicos de Novos tienen un estudio aquí en el este de Londres y conseguimos que al menos esa primera parte de testeo de los personajes del modelado de los personajes del arte del guión toda esa parte como donde se empiezan un poco a generar las primeros no escenas primero como test sí que se hicieron estando en in situ en el estudio que eso ayudó mucho a que todo eso fuera muy rápido luego una vez empezó por ejemplo todo el departamento de animación nunca han estado juntos en la habitación todos los animadores han trabajado de su casa toda la música igual todos los modeladores también pero bueno al principio si lo hicimos todo en en estudio y a partir de marzo finales de marzo principios de abril pues cada uno desde su casa que he de admitir que como la animación es una industria que está muy acostumbrada al autónomo y todos estamos acostumbrados a trabajar desde casa para muchos clientes de fuera la gente estaba muy hecha a la idea de hacerlo de trabajar desde casa pero lo más problemático fue la comunicación porque al final mucho de la comunicación cuando estás en un estudio con gente los problemas se solucionan súper rápido porque estás ahí lo testeas rápido y lo solucionas en cambio ahora había que mandar e-mails o mensajes de Slack hacer una llamada comunicar uno a uno un montón de información a veces era difícil que todo el mundo tuviera la misma información porque era un poco teléfono escacharrado porque le decías al productor que le dijera al director de arte que le dijera al diseñador que había que cambiar tal cosa y a veces se caían cosas por el camino y eso sí que se hizo un poco más cuesta arriba pero bueno por lo demás por suerte se pudo hacer está producido por Atlas V y NoGhost no sé si trabajas para ellos en exclusiva o simplemente es una colaboración para este proyecto en concreto bueno yo yo piché yo vine con la idea original al estudio de NoGhost y NoGhost apostaron por el proyecto desde el The Princess Lea 1 entonces para mí son como mis socios creativos en el proyecto y es un proyecto que me pertenece tanto a mí como les pertenece a ellos y luego Atlas 5 Atlas 5 ya entró más adelante cuando hicimos el corto cuando ya teníamos el guión más cerrado y tal y ya lo vieron como ellos querían apostar como para su flagship proyecto porque ellos habían hecho Gloomy Eyes antes habían hecho Battlescar que son proyectos también narrativos pero que son como de 15 minutos 12 minutos y querían y querían un poco meterse ya en algo con más con más carne un poco más tocho y este era el proyecto que ellos consideraban que era lo que merecía apostar y se metieron como productores y ellos fueron los que nos abrieron las puertas a hablar ya con Oculus con Epic con CNC que es que es como el dinero francés y con CreativeXR que es aquí en Inglaterra tu idea por lo que veo gustó has tenido apoyos de muchísima gente mucha gente que está muy loca también nadie hizo de los que veo ahí Oculus Epic Mega Grand muy locos no son si confían en un proyecto será porque le piensan sacar partido sobre todo al principio era era muy apostar por sobre todo de cara a Nogos era apostar por algo que estaba muy muy verde y que éramos todo todo el equipo somos gente muy joven entonces también hubo mucho de jugársela también por suerte pues tanto yo como Nogos un poco al ser jóvenes y tener como muchas ganas de demostrar al mundo lo que queremos hacer pues hubo mucho sacrificio mucho apostar pero vamos nadie hizo como un control de riesgos aquí todo el mundo fue a lo loco a ver que sale con esto y al final una vez ya se mete más producción se mete Oculus se mete tal ya si que hubo que hubo que como volverse papás y ponernos ya un poco más serios con como lo hacíamos todo y tal y es que fue una producción que hacer 45 minutos de animación frame a frame en plan keyframe animation ya en sí mismo es una odisea y hacerlo con un real bueno lo hicimos con un real también se lo hizo o sea había muchísimas cosas que como que o sea muchísimo terreno por descubrir porque muy poca gente había utilizado un real como lo estamos utilizando nosotros y muy poca gente había hecho algo tan grande como nosotros entonces tampoco teníamos mucha gente a la que seguir saber cómo hacer el pipeline y eso fue mucho de mucho de testeo bueno iba a entrar ya con otra pregunta pero ya que viene 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 pero obviamente otra que estaba detrás que era la de la financiación porque Oculus es productor ejecutivo o sea habéis conseguido financiación de Oculus o porque lo de Big Mega Grands sí que es financiación entiendo porque son las ayudas que dan ellos a proyectos con un real que les gustan y acordaros que bueno más de una vez lo hemos anunciado en la web ¿cómo se ha financiado Madrid Noir? Madrid Noir mira la primera apuesta la hizo Creative XR Creative XR es una rama del BFI que es como el British Film Institute ¿no? y es como una rama del gobierno que tiene becas para hacer para cine y tal y tienen una subrama que es de del mundo del XR ¿no? tanto VR como mundos inversivos nuevas tecnologías etcétera entonces nosotros aplicamos a esa como una como de entrada a esa beca y ya eso nos dio acceso ellos fueron los que nos dieron los primeros como un primer empuje para hacer para prototipar una idea pero la mejor parte de ellos es que luego ellos tienen o sea te forman entonces ellos cada semana traían a gente de la industria ya sean gente que lleva festivales de cine gente que lleva pues desde museos desde gente de Oculus gente de de Vive y vienen y dan charlas y un poco te ayudan un poco a empujar el proyecto adelante y un poco te asesoran de lo que te va a costar lo que te va a hacer falta etcétera ellos fueron los primeros luego entró Atlas V y Atlas V nos puso en contacto con Oculus y Oculus fueron los como cuando estábamos ya a punto de darnos por vencidos o sea literal la producción empezó en enero pues hasta diciembre no supimos que 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 Oculus decía que sí estuvimos a punto de que no saliera y justo en pues días antes de navidad nos llamó Atlas y nos dijo oye que Oculus pone pasta y pusieron creo que como un 40% de la producción era el trato y luego una vez entra Oculus ya como que hace el proyecto bastante más seguro como inversión y ya pues por ejemplo el CNC que es como es también dinero francés de gobierno dinero de una beca y luego Epic Magalant también cayó y luego alrededor de navidades pasadas a Oculus le gustaba mucho el proyecto como estaba quedando y le veía potencial y quería que lo hiciéramos un poquito más ambicioso un poquito más grande y volvieron a poner un poco de pasta o sea que Oculus en realidad ha sido nuestra nuestra era madrina o sea que Oculus realmente ha apostado mucho por el proyecto sí 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 un poco en el fondo ahí les tengo que dar mucho o sea trabajar con nosotros además ha sido muy muy fácil o sea muy fácil y muy positivo no ha habido en ningún momento problemas de comunicación no ha habido en ningún momento ningún tipo como de ni de censura ni de ningún tipo de dirección creativa ni nada así o sea eran conversaciones muy abiertas y siempre apoyando el producto final yo soy consciente de que el timing fue muy 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 específico porque creo que en ese momento además estaban buscando proyectos que fueran lo que ellos llaman ellos tienen como diferentes nombres para las ramificaciones de usuarios que tienen y tienen una que se llama que ellos llaman Story Seekers como los buscadores de historias que ellos consideraban que era como la rama que más querían que creciese y veían este proyecto como una como una apuesta que pudiese atraer a ese tipo de gente de jugador a la plataforma entonces si lo va a conseguir a mí ya me da igual porque a mí ya me han financiado el proyecto pero era un poco su apuesta y bueno y la verdad es que trabajar con ellos fue muy muy bien yo tenía un poco de miedo porque queríamos hacer una apuesta que aunque aunque de apariencia pueda parecer un poco más infantil o un poco más como de peli de animación tradicional luego en el tono y en la presentación hay ciertos momentos que yo sé que cualquier otra otro publisher sobre todo de animación nos hubiera dicho que ni de coña o sea esto de apuntar a una niña a la cara con una pistola no esto de que la gente fume tampoco esto de que la gente mee en la calle tampoco o sea todo ese tipo de cosas que se podría ver eso pero con ellos no tenía ningún problema en que en que ejecutásemos la versión del proyecto que nosotros queríamos ver o sea que con ellos muy bien pues a ver y solo una cosilla porque me acuerdo que cuando estuvimos en el Rockcast que tú también creo que era Alejandro con nosotros Pedaxo probamos lo que era el prólogo aquel entonces es que no me acuerdo porque han pasado casi tres años ya y tal ese prólogo era realmente un test o sea yo cuando claro yo llego a Nogos mi pregunta era si ese prólogo reutilizasteis algo o lo que hay ahora es totalmente nuevo no tiene nada que ver con aquello todo nuevo todo nuevo no no porque eso se hizo para Rift se hizo de otra forma totalmente distinta no había ningún pipeline pero ese prólogo en realidad o sea claro yo yo me planto en Nogos con un archivador y les digo oye mira que quiero hacer esta cosa de realidad virtual con un radio español y un perrito y un caco ellos o sea yo les picheo todo lo del teatro les picheo mi idea y tal ellos les mola invertimos ellos invierten un dinero invierten un tiempo en hacer un lo que o sea se convirtió en un corto hacia el final de la producción nosotros estamos haciendo un test técnico que era una cuestión únicamente para saber si nuestra intuición estaba en buen camino si todo esto del teatro iba a funcionar si el personaje iba a funcionar la animación etcétera luego seguro estamos acabando se lo enseñamos a a una chica que trabajaba en Vive que además la que era la curadora del festival de Rain Dance que hacen aquí en Londres que es un festival de cine independiente y nos dijo si esta prueba técnica la medio acabáis como si fuese un mini cortito yo lo meto en el festival y entonces hicimos o sea le pusimos un principio y un final pero nunca o sea nunca nuestra ambición con ese corto nunca era otra o sea nunca fue más allá de realmente como testear nuestra idea luego se convirtió un poco en la base fundacional de este proyecto pero no tiene nada que ver o sea ese corto tiene otro estilo tiene otro look los personajes son distintos la historia no tiene nada que ver nada que ver se reutilizaron algunas se reutilizó a nivel no miento una cosa sí que se reutilizó las farolas hicimos una farola para ese proyecto que era la farola de Madrid clásica y la farola ese objeto o sea la que va en valla es la imagen nos la quedamos sí, sí, sí sí, justo esas nos la quedamos era solo la curiosidad por saber y bueno decías que esta experiencia me imagino que hablabas de María de Reindance y tal no me acuerdo ahora mismo el apellido María pues en ese sentido cuál ha sido la acogida que habéis tenido en los festivales con respecto también a otros años os ayudó en esa primera vez esta vez como ya era algo que igual era un nombre que le sonaba de algunos años cómo ha ido un poco el tema de los festivales digamos en esta nueva edición sí, o sea el prólogo fue a Reindance y fue al 3DWire que es un festival de animación que se hace en Segovia y nada más o sea tampoco tuvo un gran recorrido ni nada parecido este proyecto ya sí yo o sea en gran medida por Atlas V porque Atlas V o sea si tiene algo es experiencia en distribución y sabe cómo colar los proyectos en los festivales la acogida genial yo estaba justo o sea iba a haber ido al festival de Tribeca pero no pude porque nadie puede entrar en Estados Unidos pero fui al festival de Annecy que se que ocurre en Francia y estaba de camino por París cuando estaba en Tribeca y desde el día claro era un poco surrealista porque yo o sea aún estábamos acabando lo que iba a ser la versión final que iba a ir al mercado entonces yo aún estaba como muy en la mentalidad de trabajo de reuniones de intentar solucionar problemas y ya empezaban a llegar como pequeñas oleadas de comentarios un email de oye que hemos recibido un mensaje privado de no sé quién del mundo de la red virtual que le flipa nuestros productores cuando Ken ¿cómo se llama este tío? Ken Ken Talgo que es como sí que es el que lleva Voices of VR le mandó un mensaje privado a la chica de Oculus diciéndole que le había aparecido la hostia de Madrid Noir y ya a partir de ahí como que todos los productores se hubieron locos porque yo yo no le conozco no sé nada pero al parecer es un tío como mega capaz de arruinar un proyecto si no le gusta y es muy vocal y tal y el tío estaba súper contento sí sí total y el tío estaba muy impresionado y justo pues igual nos mandaron un mensaje súper emocionado unos productores y ya a raíz de ahí pues igual en plan empezaron a llegar mensajes de una entrevista por aquí hemos hecho un podcast con Kent entonces saldrá creo que sale en una semana o dos y ya la recepción crítica ha sido espectacular muy bien en Madrid se lo enseña a mucha gente que no había dicho nunca VR y en ese sentido me sentía muy a gusto porque yo considero que Madrid Noir es una buena experiencia que poner a alguien que no ha hecho mucho VR porque no es muy exigente y está bastante mascadito para que lo pueda seguir todo bien y mucha gente que no ha hecho VR lo vio y le pareció muy 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 guay y en los festivales pues hombre o sea aún es muy raro es muy raro en el mundo del COVID porque si yo estuviese en los festivales y estuviésemos viendo a la gente verlo y estuviésemos recibiendo la información del feedback de toda esta gente que lo ve sería otra cosa pero estando en nuestra casa pues tampoco tenemos como ese feedback tan directo aún así es muy surrealista ver mi nombre en el catálogo de esos festivales es una cosa que nunca te imaginarías y en el fondo yo lo que sí que aprecio es que los festivales de cine estén cada vez aceptando más la realidad virtual como un medio audiovisual que merece la pena ser representado y sobre todo en ese punto híbrido entre juego y película que es un poco lo que creo que la realidad virtual es lo que mejor hace pero es a la vez lo que mucha gente no le deja ser porque la gente que hace más el mundo del cine lo que quiere es hacer algo narrativo que luego puedan capturar en 2D para presentar en festivales como un corto normal o hacerlo un juego para que se pueda vender en Playstation entonces es como que ese punto intermedio como que a la gente le da un poco de miedo y creo que nosotros yo estaba convencido de que la audiencia estaba preparada ya para algo así y bueno ahora acaba de salir así con suerte de aquí unas semanas pues sabremos si la hemos cagado o si ha salido bien yo creo que no va por nada mal camino todas las opiniones que están llegando son muy buenas así que de hecho hace poco creo que he visto que os ha mencionado Charlie también otro superinfluencer de la VR así que vais bien a ver a ver a ver que tal si a mi me pilla un poco raro porque yo tengo interés en el radio virtual pero no es tampoco el mundo en el que yo me muevo más entonces me hace gracia porque los chicos de nuevo para ellos sí que tienen como esta reacción como más de celebrity de hostia de Kevin o tal y para mi es como no sé quién es esta gente pero me alegro mucho de que les haya gustado comentas que tú sí que crees que está el público preparado para este tipo de experiencias que ni son exactamente pues un cortometraje ni son exactamente un juego en este proyecto un poco híbrido como has comentado ¿qué técnicas destacarías tú que has usado del cine tradicional y cuáles propias del medio VR? del cine es un poco complicado o sea lo que sí en la estructura de la historia es totalmente sacar al cine o sea son tres actos muy claros además del personaje tiene lo que quiere conseguir tiene un momento donde la salida de la aventura tiene un momento de decepción tiene un momento de crisis tiene un momento de... esa parte esa estructura narrativa es muy muy peliculera en ese sentido a nivel trucos visuales y tal es complicado porque realmente o sea el tema de la iluminación o sea el tema del noir nosotros claro a nivel estético o sea el nivel temático ya vienen las novelas no todos son los pasos por eso hay que seguir para generar algo de misterio toda la historia policiaca pero es en el cine donde se generó un lenguaje visual que asociamos con el género y de ahí hemos sacado un montón de referencias tanto en la iluminación como en los diseños toda la secuencia en blanco y negro todo eso está sacadísimo del cine o sea clarísimo luego a nivel del VR yo pues la parte de interactividad había una parte de misterio que queríamos generar pero no queríamos que la interacción fuese algo totalmente como gimmicky no sé cómo se dice gimmicky en español como algo gratuito sino que por ejemplo al principio cuando estás abriendo cajones y tal no tienes muy claro lo que estás viendo pero todo lo que coges como por ejemplo pueda ser el posavasos del bar tú luego vas a ver ese bar cuando Lola te cuenta su recuerdo de su infancia entonces también lo que nos ayuda eso es a que si tú tienes una prueba física de que ese bar era real sabes que lo que Lola te está contando pues es cierto o sea que no te está mintiendo ni engañando entonces era como una manera también de crear una especie como de hilo conector entre el mundo interactivo y el mundo narrativo que ayudase a que la audiencia tuviese claro que lo que te está contando pasó de verdad y por eso hay un ticket de tren por eso hay un recorte de periódico hay una foto hay un tal porque la idea es como conectar los dos mundos entonces ahí es donde el VR hace algo que en el cine no se puede hacer que es que también que tú mismo tienes esa sensación de redescubrir que no hace falta hacerte un primer plano de un posavasos o un primer plano de un ticket de tren sino que tú mismo lo estás encontrando y eso es único del VR eso no ocurre en otros sitios Ramón vale vale es que pensaba que iba a decir algo más esto yo creo que ya la respondo yo también o sea fue fácil conseguir la publicación de Madrid en la tienda oficial de Quest pues lógicamente si el culo había puesto dinero sí bueno pero ellos por ejemplo pusieron luego también tiene una cosa Oculus tiene o sea ayuda porque a ellos a ellos les interesa que la gente publique en su plataforma porque si no una plataforma sin proyectos no va a ningún lado luego o sea el hecho de que nos ayudaran en el store y de que se convirtiera a lo mejor en un proyecto un poco más abanderado de Oculus y tal todo eso fue muy al final o sea todo eso ellos eran siempre como muy distantes con ese tema nosotros les preguntábamos siempre oye pero porque cuando estamos haciendo la campaña de marketing teníamos algo de dinero para invertir en pues youtubers o ese tipo de cosas en hacer un como un making of y tal y les preguntábamos y ellos eran como miran no podemos prometer nada no podemos tampoco asegurarnos nada específico ni tal y yo creo que hasta que la crítica no empezó a hablar un poco del proyecto con más interés Oculus no empezó como a verlo como algo que quería apostar lo que iba a apostar entonces también esto lo quiero decir de cara si aquí nos están viendo escuchando gente que hace viar que la apuesta de Oculus no es al 100% desde el principio sino que te van dando como poco a poco y según tú vas demostrando que el proyecto tiene un valor y que le puede gustar a Oculus ya sea por jugabilidad por traer usuarios por crítica por lo que sea es cuando ellos poco a poco te van dando también un poquito más de cuerda pero no fue desde el principio que lo teníamos tan claro de la parte técnica perdona Ramón digo Verónica que de la parte técnica como tú eres el director escritor no nos vamos a meter en temas de revisión y historias porque eso luego tendría que responder ya o Atlas o no bueno a ver a ver si tienes una pregunta o sea yo os puedo no era solo si bueno siempre preguntamos si fue sencillo bueno aunque aquí sí que podríamos enlazar ya con lo que pasa que viene después la pregunta de de quest 1 o quest 2 que me refiero si fue difícil ese proceso de revisión de sí sí fue un fue un fue un parto que no veas para mí fue la parte más complicada en realidad porque de cara o sea a nivel producción se produce igual que una película de animación tradicional por su mayor parte en plan tú tienes tus diseños tu storyboard tienes tu animación tu blocking haces tu layout tus escenas tu cámara sabes como que lo planteas todo vas a poner la animación en ese sentido todo iba como paso por paso iba bien cuando de pronto todo eso tiene que funcionar en el quest claro se genera como un embudo con unas limitaciones súper estrictas además o sea nos lo dijo desde el principio te restringió como director la plataforma crees no tanto como director pero había por ejemplo ciertas expectativas visuales que queríamos conseguir que fuimos forzados como a retrasarlas un poco porque no fuimos capaces de meterlo todo de golpe en el al comprimirlo para quest entonces sé que ahora estamos hablando de hacer un parche de aquí a unas semanas donde vamos a arreglar un par de cosas y tal pero ahí por ejemplo se ha hecho complicado sobre todo sobre todo porque no sobre todo la parte más complicada que es una cosa que a mí yo lo admito me costaba mucho entender que es tío si la quest 1 ya no se vende si ya no la hacéis si está obsoleta y la quest 2 es un salto tan grande es casi como si es casi como tener que generar un proyecto que sea en el mismo APK o sea el mismo archivo tiene que funcionar igual de bien en una Game Boy Color y en una Game Boy Advance ¿sabes? y es como tío es que estás hablando de dos no tiene nada que ver no son dos dos colores distintos de un headset es que son dos son potencialmente distinta entonces si fuese haber sido únicamente para quest 2 estábamos perfectamente bajo los márgenes para salir pero para hacerlo para quest 1 tuvimos que reducir un montón de cosas pero el parche que has comentado para quest 2 o para quest 1 el parche que vais a sacar después imagino que para ambos imagino no lo tengo tampoco ahí ya tenés que hablar con eso ya es más el parche imagino será para todo pero era solo si veis a mejorar porque de salida lógicamente ya sé que en quest 2 se va a ver mejor porque yo con quest 1 pues aparte del renderizado fobit de estático que tiene pues eso se notan los modelos que están muy pixelados a ciertos momentos y claro cuando lo veo ahí digo ojalá estuviera en PC porque es que claro solo quest 1 claro hombre eso luego saldrá nosotros tenemos saldrán PC saldrán PC si eso si esto no es ningún secreto tampoco o sea tenemos exclusividad con Oculus porque con Oculus Quest porque para ellos era la plataforma clave nos forzó a que la producción se hiciera para Android para APK entonces ahora sí y en torno a como octubre navidades ya se abrirá a otras plataformas de de VIA a Steam básicamente y luego a o sea que a mira y la propia tienda de Oculus de PC lo vais a llevar también o sea para hacer compra una vez se acaba la o sea una vez se acaba la la exclusividad la exclusividad ya depende de nosotros entonces ahora ya es una cuestión de ir viendo como lo podemos ir portando en diferentes plataformas y hablar con ellas y ver sabes como cuánto interés hay y ver un poco pues en qué merece la pena también invertir tiempo y dinero en portar algo porque depende de qué plataforma por ejemplo me consta que Vive estamos ahí y ahí que no sabemos muy claro porque tampoco vemos que haya como mucho sentido en hacerlo para Vive cuando lo vamos a hacer para Steam y ya cuestión de que utilices tu propio seguro que este tipo de contenido tiene mucho sentido en Infinity en la plataforma esta que es como un Netflix lo digo por otro tipo de usuario que a lo mejor quizás si en un solo pago no se animaría pero si es Infinity pues pero bueno eso ya depende o sea tenéis claro que lo vais a llevar a más plataformas y una de ellas sí, sí, sí este proyecto tiene claro los productores Atlas 5 tiene claro que aún le queda tendrá fácil un año año y medio de recorrido en diferentes plataformas diferentes releases diferentes festivales o sea aún le queda recorrido por hacer vale te tocaba a Tibero que te he cortado antes no yo había iba a preguntar si teníais pensado sacar como algún tipo de demo en App Lab y demás pero realmente yo creo que no tiene sentido para este tipo de experiencias narrativas interactivas y sobre todo si ya vais a ir a diferentes plataformas me imagino que no tenéis eso ya previsto si habéis ido directamente y tenéis previsto lanzar un capítulo 3 o algún tipo de spin-off o de digamos contenido extra que cuente algo más de la historia si hay alguna conversación de cómo crecer la IP y cómo hacen esos personajes que crezcan un poco más pero por ahora tenemos que ver todavía un poco cómo funciona y vamos es parte de los intereses de todo el mundo que este proyecto vaya bien y depende un poco de cómo se reciba pues iremos nosotros también dando más de nosotros pero vamos ideas ahí así o sea por poder vamos sería total pero claro falta conseguir financiación moverlo y tal es un proceso complicado vale vale que pero la tenías ahí esta de los dobladores ah esa también esa también bueno pues al final habéis hecho un esfuerzo yo creo que también a nivel de producción para el doblaje era evidente que si Madrid era el centro tenía que estar doblada el español pero como ha sido un poco esa experiencia con Godelit Van den Brat Fernando Guillén Cuervo y demás pues lo que decías tú yo desde el principio yo se lo deje a todo el mundo en plan oye sabes que esto si tiene que hacer en español por mi puedo bueno me va a faltar decir palabrotas pero vamos que sí o sí por mis santos cojones desde el principio había una intención desde el principio había una intención de que los actores o sea para mí era importante porque Lola tiene un backstory en el cual ella no es española desde el principio ella es como es marroquí francesa no es como de un familiar de Manolo que vive en Francia entonces tiene como un rollo más internacional entonces estaba menos preocupado de que su acento fuese más atlántico o como más tal pero Manolo o sea Manolo es un señor que no ha sido de España en su vida entonces tiene que tener un acento cerrado 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 entonces para mí era importante o sea lo que no queríamos ninguno además era que tuviese ninguno de los dos acento británico o acento americano tenían que tener acento como de transatlántico eso digamos claro y luego todo el proceso de casting fue complicado en gran medida por el COVID porque para un proyecto como este o sea sobre todo para la parte interactiva era importantísimo tener todas las las notas de audio para que para al animal el lip-sync de Lola pues todo fuese todo el acting del personaje fuese perfectamente hilado con la voz desde un momento de la producción en la que en plan hay que esto hay que grabarlo ya o no llegamos a tiempo con la producción esto era en pleno COVID esto era septiembre del 2020 o sea el momento en el que estaban todas las fronteras cerradas no se hubiera a ningún lado entonces no podíamos viajar a Los Ángeles fue un momento en el que queríamos los de Atas querían traer a alguien de Hollywood y tal no podíamos ir nadie podía entrar en Inglaterra porque había cuarentena y estaban los estudios cerrados entonces hubo un momento en el que se decidió en plan bueno pues eso se tiene que hacer en Madrid entonces contactamos con una agencia en Madrid de actores y Godelif fue como el hallazgo del siglo porque era importante además para nosotros la parte de representación del personaje y Godelif es que de hecho vino vestida de Lola la nación o sea que sí es que eran como los de los los juegos en el que tuvo un momento de shock creo que se ha visto antes en el vídeo de Behind the Scenes que era la chica y con el cuello vuelto con la coleta con todos estaba igual y ella o sea ella estudió mucho en Estados Unidos y he vivido en Estados Unidos pero es de Málaga originalmente entonces tiene esa capacidad de actuar en los dos los dos idiomas y luego Guillén Cuervo pues también es un actor español que ha tenido ya un recorrido afuera también y ha trabajado con editores americanos entonces sabíamos que iba a ser capaz de actuar en inglés y además él trae pues eso trae consigo mismo ya una una voz tiene un en tele y en cine entonces él ya viene con con una ganta ya prepara esto perfecto y fue o sea yo viniendo de la animación que claro yo estoy acostumbrado de pues de nerds no somos todos unos frikis y estamos todos ahí dibujando y tal y poder hablar con actores y ver que los actores están actuando algo que tú has escrito y tal fue una experiencia que nunca había vivido antes fue como un enano la verdad nunca había hecho viar antes pero pero vamos como o sea ningún problema y rodamos o sea rodamos en español y en inglés a la vez en la misma sesión luego hay un ahí también se ha doblado el francés porque esto era un requerimiento también de Atlas V y sí fue muy guay la verdad genial imagino que ellos también fliparían por la VR imagino que quizá no estarían sí Godelif Godelif le pusimos una demo de lo que teníamos hasta la fecha y además una cosa que me gustó mucho que era guanilla pequeña se tiró al suelo se puso a gatear se puso a mover porque claro a mí me pareció genial porque muchas veces yo ahora por ejemplo que se lo he puesto a pues a mi madre y a mis tíos y tal claro son gente que no está acostumbrada a jugar en juegos y están con los mandatos aquí y así como una estatua en plan que no se mueve y ver a alguien que se lo ve y a cuanto cambie el chip y se da cuenta de que es todo te puedes mover por donde quieras y además tenía un estudio de out entonces tenía espacio de sobra y ya vamos lo disfruto muy bien pues tengo aquí unas preguntas que han hecho por el chat mientras que hablábamos y traté de lanzar que era interesante decía por aquí yo sigo en Instagram al ilustrador Jaime Bosadas y que subió hace poco una imagen de Madrid Noir ¿ha trabajado Jaime Bosadas diseñando personajes o algo? no pero Jaime Bosadas es un amigo mío de toda la vida somos colegas desde hace desde que teníamos como no sé 17 años o sea 16 2 de hecho estuve con él hace total es que entre entre coleras esto o sea no hay nadie que haya celebrado Madrid Noir que mis amigos que vivir 4 años para sacar esto adelante es que están todos vamos encantados y si si Jaime vamos le quiero como un hermano luego luego te dicen por aquí ¿crees que la realidad virtual tiene potencial para hacer superproducciones como cine o tiene limitaciones en cuanto a narrar historias respecto al cine? yo o sea me da un poco me da un poco de rabia cuando todo el mundo compara el VR con el cine todo el rato compiten o sea no son dos formas de narrativa que compitan en el mismo espacio o sea no el VR no va a ser obsoleto al cine ni el cine va a ser obsoleto a la realidad virtual o sea son dos o sea igual que la gente lee películas juega videojuegos y va al teatro pues también hará VR ¿no? y será como otra más ahora a nivel narrativo sí que creo que o sea los directores más experimentales y que tengan más ganas de probar algo nuevo están metiendo cada vez más en VR porque sí que es una tecnología que no tiene un lenguaje escrito todavía como demasiado demasiado restrictivo todo lo contrario o sea lo más difícil de VR es o al menos de hacer un un proyecto en realidad virtual es estructurar cuál va a ser el lenguaje que tú vas a utilizar en tu en tu proyecto porque esa es la parte mayor que más de más de coco de pensar darle vueltas al tema porque ay espérate que deja de pensar esto un momento sí básicamente por o sea igual que en el cine al principio ¿no? cuando se crean las cámaras de cine lo que la gente hacía era rodar teatro y ponían la cámara fija y rodaban una vez teatro y tú te la veías y luego poco a poco cuando la cámara se hizo más móvil pues te hallaban a los actores y hacían planos medios planos no primeros planos la cámara se empezaba a mover los actores podían andar o sea poco a poco a poco poco a poco se fue cada vez liberando cada vez más y más y más el lenguaje del cine hasta que se hizo propio y ya no tenía nada que ver con el teatro pues pasará igual con el VR ahora todavía porque tenemos ya cien años o ciento y pico años ya de memoria de cine en nuestra cabeza cuando tú te lees un guión de cine todo el mundo es capaz de imaginarse plano por plano cómo va a ser la película porque ya tenemos o sea pues no hay una librería de películas enorme en la cabeza en VR tú escribes Lola mira a Manolo a través de la ventana del vagón de tren y no tienes ni idea de cómo vamos a resolver ese plano no sabía si íbamos a hacerlo desde fuera desde dentro desde un POV de Lola desde un POV de Manolo queremos hacer un set queremos que se vean los dos por separado queremos que se vea desde un es que es totalmente o sea todo hay que definirlo y estructurarlo y darle mil vueltas hasta que defines un poco cuál es tu lenguaje y yo creo que los proyectos que mejor funcionan son los que tienen un lenguaje más estricto entonces es más fácil de seguir y además cuanto más estricto es tu lenguaje más creativo tienes que ser para darle partido creo que ahí es donde viene un poco el ingenio creativo de la gente en la virtual al final a veces los límites ayudan total si puedes hacerlo todo ese es el problema que nosotros por ejemplo teníamos un momento en el que nos planteamos que toda la experiencia fuese interactiva durante las escenas de teatro que son como del flashback tú pues a lo mejor tuvieras pues cuerdas o palancas o botones tienes que pulsar el teatro y activar las luces o lo que sea pero al final te das cuenta de que eso va es contraproducente para la narrativa porque al final si a cada escena tú tienes que estar poniendo como un punto y aparte para que la gente le dé un botón para que la escena empiece para que el personaje pueda llegar a hacer lo que tiene que hacer no puedes contar una historia así porque al final se hace aburridísimo entonces tú también pues ahí pusimos una barrera en plan solamente puede haber interacción en las escenas que ocurren en los 50 cuando Lola es mayor entonces ahí ya pues poco a poco fuimos generando pues esas reglas y luego fuimos poco a poco aplicándolas al proyecto según íbamos desarrollando la historia y al final pues yo considero que funciona mucho mejor que si al final es todo ahí plan todo a la vez porque al final es un poco demasiado abrumador pues a ver para no o sea porque es la hora ya es la hora visual oigo que le reclaman a James yo creo que vamos a tener que andar cortando ya solo solo si solo eso bueno ya la pregunta final que sería un poco que bueno dos cosas una habéis hecho este proyecto ahora de VR a ver James porque estás ahí que te vemos la oreja en la pantalla es que es muy estrecho es muy estrecho esto claro cuando estamos cuando estamos 5 es peor es la bromilla no eso que que si tenéis algún otro proyecto por ahí en mente de VR ahora que te has metido aquí con textos contactos o como lo ves yo si hay algunas ideas que queremos hacer tanto en NOS como yo no necesariamente en el real virtual estamos como muy abiertos a todo lo que es XAR y todo lo que es AR y tal y interactivo pero estamos o sea es que lo acabamos hace un mes o ni siquiera entonces todavía estamos en el momento de dejar que se dijera todo moverlo y ahora ahora de hecho la semana que viene tengo un meeting el miércoles que me tengo que ir a la oficina y vamos a hablar de que de que opciones tenemos para hacer adelante con proyectos y tal pero si como siempre tengo o sea esto me ha ayudado un poco a tener más claro que que historias quiero contar y ahora tengo pues tengo una carpeta llena de ideas y ahora pues poco a poco las iré desarrollando y algunas de ellas imagino que irán encontrando su lugar en la realidad virtual y otras a lo mejor no o sea depende mucho de de qué tipo de historia y si realmente le beneficia el medio del vial a la historia o no yo en ese sentido soy bastante más o sea soy bastante hacer vial por hacer vial no tiene mucho sentido entonces es más como asombrarme de que el historial lo requiere un perro un perro por ahí que quiere despedir el programa un perro aquí aquí entran perros entran gatos es un programa en directo al que vamos a ponerle fins aunque me da la sensación de que podríamos estar hablando con James pues tranquilamente otra otra hora la verdad es que sí que es una es una gozada tener como como invitado a un creador que habla con tanto entusiasmo de su obra que de hecho lo merece es una es una gozada es una gozada de experiencia virtual que yo recomiendo desde aquí pero que que la compréis pero ya la vais a disfrutar todos toda la familia todos vuestros amigos en español que es que yo lo vuelvo a repetir que no es no no hay Verónica y yo que solíamos hablar en Puerto Cero de muchas experiencias UVR siempre lamentábamos que la mayoría están en inglés entonces simplemente una mini película una experiencia de 43 minutazos interactiva en español ambientada en el Madrid de los años 30 con un misterio con que más se puede pedir que más se puede pedir y apta para los chavatos si es que total perfecta nosotros nosotros estoy convencido de que la probaremos bueno yo la he visto un par de veces la quiero ver una tercera vez en el tercer vídeo en francés que es lo que me falta por verla a ver si me encuentro más sorpresas como la como la pipa así que pues muchas gracias James por este trabajo que venga muchos más por estar aquí con nosotros muchas gracias también a a Vero por haberse pasado por aquí por la hora por la hora por la hora virtual a Ramón por supuesto a todos los que nos estáis escuchando viendo hoy o mañana o cualquiera de estos días ya sabéis que después de Twitch esto lo colgaremos en Youtube para que se quede para la posteridad para que lo celebremos en el próximo cumpleaños de Rob para que cuando vuelva aquí James con su siguiente proyecto que seguramente será en realidad aumentada y a través de lentillas multicolor total vaya un placer vaya un placer la point and click te lo que hace una espina eso es eso venga y yo me he quedado con esa aventura point and click que hay por ahí un proyecto una demo sin desarrollar yo luego te voy a mandar un mensajito por privado a ver si puedo acceder a ella que me ha picado ahí me ha picado ahí la curiosidad muchas gracias James muchas gracias Vero Ramón a todos volvemos nosotros el miércoles en Rope Explorer a jugar en directo el próximo domingo en la hora virtual muchísimas muchísimas gracias a todos bueno habrá que ver lo que pasa el domingo y que empiece bien la semana tanto en Madrid como en Londres como en Cartagena como aquí en mi tierra en los alrededores de Pamplona un saludo a todos hasta el domingo muchas gracias chao chao gracias chao 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 Gracias por ver el video.